Señores y señores, sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de La Hora del Erizo, el podcast oficial de www.sonicparadise.net Así es amigos míos, sobrevivimos, no estábamos muertos, hemos revivido, ¿cierto? Pero no como zombies, sino que como panelistas, ¿cierto? Biólogos de Sonic, que es lo que ustedes esperan siempre de nosotros, por supuesto que nada ha cambiado, lo que sí es que ha pasado mucho tiempo Pero bueno, vamos a tratar de recapitular, ¿cierto? Tenemos cosas que se vienen por delante, tenemos, ¿cierto? El panel oficial de la SXSW, que ya lo vamos a comentar, y por supuesto también el podcast pasado, que grabamos hace mil años Dijimos, ¿cierto? Que íbamos a hablar de cosas hoy, y esperamos, ¿cierto? En lo que nos demoremos, ¿cierto? Lo que dure este programa, retomarlas, porque a mucha gente le gustó esto de que hiciéramos este programa de hoy Para revisar un poco atrás en el tiempo, en ciertos momentos de la historia de Sonic No tanto del lado de los videojuegos, sino que del lado del fandom de Sonic Que yo sé que ustedes querían escucharlo, y el día de hoy van a oírlo Por supuesto, ustedes ya me conocen, yo soy Jack Wallace, y no estoy solo, estoy con el panel clásico de La Hora del Elico Y me acompaña como siempre Ashley de Dragon, Ashley, ¿cómo estás? Bien, yo sí soy un zombie ¿Cómo? Yo sí soy un zombie Ah, sí, ella es su zombie, pero regularmente Sí, claro, desde siempre Claro, desde siempre También está con nosotros Rakkar, Rakkar, ¿cómo estás hoy? Pues muy bien, Long Time No See, como dirías Ashley Long Time No See, así es Por supuesto También está con nosotros Nir Mugen Nir Mugen, ¿cómo estás hoy? Aquí estamos yo alguna vez más Para celebrar que esta vez no salimos de su material, sino volviendo al Bosca Para traerle la última información Y todo lo que realmente quieren escuchar a nuestro público Y acá es la hora de la herida Así es, también iba a estar con nosotros Alfa 3 Pero ahí tuvo problemas, no pudo acompañarnos Así que le mandamos un gran saludo a Alfa 3 Que se lo llevó a ese... No, mentira, no Sí, con nosotros Pero no puede estar él con nosotros Esperamos que la próxima grabación pueda estar Así es, amigos Ha vuelto la hora del erizo Y partimos rápidamente con las informaciones Primero, vamos a dar un vistazo al futuro ¿Cierto? Que es lo próximo más importante Al menos hasta ahora Que vislumbramos en el futuro cercano de la franquicia Que es el panel Que va a tener SEGA, ¿cierto? Con Sonic en la SXSW De este año Digamos que Este es un evento, ¿cierto? En el que SEGA ya había estado Había revisado, ¿cierto? Junto Aaron Weber Junto con otros invitados Takashi Suka creo que también estuvo ahí Un panel Pero revisando cosas como generales De lo que era Sonic Pero ahora prometieron sorpresas Ahora prometieron cosas De verdad ¿O no, Ashley? Cuéntanos Sí, sí En el anterior panel Hicieron un repaso De los 25 años De historia de Sonic Cumpliendo con el aniversario Que fue este año pasado Pero para este Ya directamente han dicho Que el panel va a ser Para hablar de Sonic Mania Y de Sonic 2017 Y han prometido Que va a haber novedades De ambos Así que Va a ser Mucho más interesante Para nosotros De la que se ha pasado De nuevo Así es Va a ser Va a estar bien bueno eso Porque prometieron suculencia Derechamente Vamos a mostrar cosas nuevas Tanto de Sonic Mania Como de Project Sonic 2017 Así que Se viene Se viene bueno ¿Qué es lo que mostrarán? Algo suculento Que no se sepa ya Sobre todo de Sonic Mania Donde ya Creo yo Más o menos Sabemos el contexto general De lo que va a ser el juego Conocemos ya Personajes jugables ¿Cierto? De Sonic Mania Me imagino que Ahí irán a mostrar Un nuevo nivel Quizá algo así Quizá algún otro modo De juego nuevo Quizás un multiplayer Puede ser ¿Por qué no? Ojalá Ojalá Es lo que todos esperamos Es lo que va a estar Pero la suculencia máxima ¿Cierto? Derechamente va a estar En el Project Sonic 2017 Porque De ese Solo sabemos Un teaser Y Por supuesto Algunos datos extra Que se revelaron En una revista Hace un tiempo Bueno, hace no tanto tiempo Hace poquito Que dice que es un juego De acción y aventura Pero más que eso Es noticia que no es noticia Porque Todos los juegos de Sonic Casi todos son de acción y aventura Claro Exacto Simplemente Confirma lo que ya sabíamos Con el teaser Todo el mundo Por intuición Que es que Va a ser un Sonic 3 de plataforma Claro Pero Pero Tienen Lo Esquirito En algún 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 Sí Pero ¿Qué es lo que Podríamos ver? ¿Cuáles son sus Expectativas? Juguemos a la bola De cristal Que yo sé que la gente La extrañaba Sobre todo la de Rakar Que generalmente Siempre Termina haciendo Lo que él dice ¿Qué es lo que Vamos a ver Específicamente Tanto de Sonic Mania Como de Project Sonic 2070 En este panel? Hombre Yo creo que De Sonic Mania Vamos a ver Lo que es la fecha De lanzamiento Y poco más Quizá algún trailer Nuevo Onde puede ser Que veamos Algún parte De alguna zona Nueva O algo No creo que Directamente Solo revelen Una zona Nueva Porque ya Creo que han Enseñado Demasiado Enseñado Dos niveles Nuevos A Kring Hill Quizá Podría ser Que enseñasen Otro nivel Clásico Ni apuesta Hasta por Einstein Porque ya Desearon Que iba a haber Un nivel De nieve Con el Espeje De Sonic En En la tabla De Snowboard Que sacaron En el día Del erizo Quizá sea eso Pero eso sí Yo creo que La mayoría De novedades Interesantes Van a estar En Sony 2017 Apuesto que Por fin Revelarán El nombre Del juego Y quizá Un poco Más de información Quizá Un nuevo Trailer No lo sé Algo Que ya Si sea Más patente De juego Más que Un Estamos trabajando Y yo también Creo que Irá por ahí La cosa Que los Entraran En Sony 2017 Que no sabemos Prácticamente Nada Y mañana Lo dejarán Ahí Como en un Segundo Prato Nirmohen ¿Qué opinas Tú? ¿Qué es lo Que vamos A ver En este Panel? Bueno Quizás Veamos Un poco Más De las Zonas Que ya Vimos En Sin En Porque Por ejemplo En una Revista Habían Publicado Dos Imágenes De Green Hill De Lacto 2 Creo Así Que Por ahí Tienen Terminada Esa zona Y nos Muestran Porque Ya La zona La conocemos Obviamente Pero De esa Parte Exacto No Debo El Proyecto 2007 Yo creo Que Veremos Información General De A dónde Se Está Dirigiendo El Fuego Prócticamente Lo que Vimos En Esta Revista Que Se Publicó Hace Unas Semanas Anteriores Así Por lo Menos En ese Panel Yo Vería Eso Es Toda Alguna Sorpresa Que Nos Traiga Weber Y Compañía Porque Siempre Nos Trae Una Buena Claro Y Para Pensar También Hay que Tener En Cuento Una Cosa Que Siempre Que Van A Decir Algo Nos Hacemos Muchas Espectativas Y Pensamos Que Van A Algo Interesante Luego Siempre Nos Decepcionan Porque Aunque Son Cosas Interesantes Las Que Dicen Es Mucho Menos De Lo Que El Fandom Pensaba Que Iba Decir Suele Pasar Eso Aunque Bueno No Lo Sabemos Ahora Ellos Mismos Han Estado Jugando Al Hype Que La Primera Vez Que Lo Hacen Que Dicen ¿Cuándo Va a ser Específicamente Este Panel Está La Fecha ¿Cuándo No te Escuché Sorry El 16 De Marco Perfecto Si Queda Un par De Semanas Si Si La Verdad Es Que Está La Expectativa Máxima De Que Es Lo Que Vamos A Ver Sonic Mania Pero Sobre Todo Sonic 2017 Yo Estoy Muy De Acuerdo Con Ash Creo Que Posiblemente Muestre El Nombre Del Juego Quizá Un Poco Más Algo Un Adelanto Algo De La Historia Alguna Otra Escena Del Sgt Intro Que Generalmente Es lo Que Presentan En Ese Tipo De Cosas Y Quizás Que Es lo Que Vamos A Ver De Que Es lo Que Por fin Se Va a Tratar En El Juego Ya Sabemos Que Eggman Va A Cumplir Un Rol Predominante Si Nos Centramos En Lo Que Reveló Esta Revista Si No Me Equivoco Era La Famitsu Sobre Los Robots Que Aparecían En La Intro Porque Claramente Es La Intro Dentro Del Juego Sabiendo Que La Tónica De Los Tráilers Y Dices Anteriores Ha Sido Justamente Esa Entonces Esta Revista Ya Mencionaba El Detalle De Que Esos Robots Cierto Era De Eggman Si No Me Equivoco Por Lo Tanto Ya Sabemos Que Eggman Está Ahí Y Volvemos A Cierto Lo Que Comentábamos En Podcast Anteriores Anteriores Perdón Referentes A Que Eggman Vamos A ver En Este Proyecto Sonic 2017 Que Tipo De Eggman Un Eggman Normal O Quizá A lo Mejor Un Poco Más Oscuro No Tanto Como Sonic 2006 Pero Si Digamos Algo Un Poco Más De Mente Estar A Ian Flynn Encargado Del Guión Cierto Hay que Decirlo En General En Los Comentarios Que Tuvimos Tanto En La Página Web Como En Twitter Como En Youtube Cierto Del Podcast Anterior A La Gente En General Le Gusto Mucho Esa Idea De De Ian Flynn Escribiendo Un En Mande Mente En El Juego Nuevo Hombre Yo No Se Si O Si Escribir Algo Cuando Prácticamente Los Comis De H Mort Oye Eso Hay que Comentarlo También Porque Ahí Nosotros Pusimos La Información Cierto T W Se Puso La Información Y La Gente En Twitter No Nos Creyó Y Ahora Salió La Info De Que Los Comis Se Retrasaron De Que En Otros Países Se Canceló La Suscripción Y La Publicación Perdón Entonces Oigan Cuando Decimos Algo Por Algo Porque Se Nos Ocurrió De La Nada De 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 En Flink Un Par De Días De Que Estaba Escribir Guiones Para Los Comis De Yuket De La Propia Saga De Archie Así Que Hombre No Es Pasado Abril El Tomo De La Línea Principal De Sonic Otra vez Pues Lo Siguen Retrasando Retrasando No Dicen Que Pasa Y Su Escritor Principal Pasa A Trabajar Otra Serie A A mi Me Claro Yo No Creo Que Sea Un Problema De Digamos Porque No Venden Nada Porque Lo Última Es Que Me Fijé Los Comics Sonic Son Los Comics De Archie Que Más Venden Claro Por Ahí Es Que Quieren Enfocarse Tanto En Esta Serie Y Dejen De Lado La Tira De Sonic Y Usen Los Guionistas Los Artistas De Los Comic Para Hacerme Chandising De Este Serio Digamos Que Tengo Que Ahora Por Ahí Yo Creo Que Está Yendo En Cosa Yo Creo No No Se Si Se Agorda No Pero Yo Creo Que Puede Ser Una Mesta De Por Un Lado Eso Que La Propia Archie Tiene En Focas Sus Recursos Para Relanzar La Marca De Archie Con River Day Aprovechando El Y Por Otro Lado Había Por Sonic Boom De Lo Que Había Pasado Con Sonic Boom Irónicamente Porque Ya Que Hablamos De Sonic Boom La Serie De Sonic Boom Tanto Que Le han Dado Un Premio Independiente Así Que No Se Lo Que Es Emisión Y Tal Cartoon De Hace Tiene Sobrevivido Otra Vez Contra Vista Y Marea Impresionante Si A Lo Mejor Sobrevive Yéndose A Netflix Por Ejemplo Que Es Normal De Muchas Series Hoy En Día En Más En Canales Como Cartoon Network Que Supamente Su Farrilla La Llena De Otras Cosas Y No De La Series Que Está Comprando No Es Que Claro Siempre Ellos Van Tratar De Ellos Siempre Tiene Que Ser Un Éxito Muy Grande Como Para Que Sea Para Que Le Den Énfasis A Otra Serie Que No Sea Propiamente Producida Por Ellos Acá Por Ejemplo En Lo Que Cartoon Network Latino América Las Que Se Yo Adventure Time Regular Show Etc Y Son Cosas De Ellos Y Me Imagino Que Estados Unidos No Debe Ser La Excepción Sacando Cierto Todo Lo Que Adult Swing Que Es Otra Cosa Y Otro Mundo Totalmente Distinto Pero Lo Cartoon Network En Si No Creo Que Sea Tan Diferente No Si Es De De Leí Un Artículo Que Escribió Donnie Muy Bueno Donde Seria Y La Verdad Que Arrojaba Datos Muy Interesantes Hablaba De Que La Emisión De Sony Boom Incluso Puriéndolo A Un Horarios Infernales En Esta Segunda Temporada Y Tal Seguía Teniendo Unos Números De Audiencia Bastante Altos En Comparación Con Ejemplo Y Sin Embargo Ten Tiene Una Audiencia A Horarios Mejores Mucho Más Baja De La Que Tiene Sony Boom Claro Si Lo Lo Se Que La Gente Se Preguntará Ah Pero Es Que Entonces Si Tienen Tanta 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 Sintonía Sony Boom Y Le Va Muy Bien Por Que La Ponen En Horarios Bueno Todo Esto Es Un Tema Netamente Económico Hay De Cartoon Network Tengo Una Serie Que No Es Hecha Por Mí Con Una Empresa Que Prácticamente Me Pago Como Infomercial El Horario En Que La Estoy Poniendo Para Poner La Serie Y Le Va Bien Generalmente Los Ingresos Por Publicidad Los Ingresos Por Rating Etc Etc Todo Lo Que Ustedes Quieran No Me Va A Llegar A Llegar A Los Creadores De La Y Mejor Va Tener Menor Sintonía Que La Otra Pero Yo La Estoy Patrocinando Prácticamente Yo La Estoy Creando Y Por Lo Tanto Los Ingresos Por Publicidad Por Rating Etc Me Van A Llegar A Mí Porque Yo Soy Patrocinador Entonces Obviamente Aunque No Tenga Tanto Rating Como La Otra Le Voy A Dar Más Enfasis A La Que Se Yo Para Que Que Ingresos Me Lleguen A Mí Entonces Eso Es lo que Está Pasando Ahora Con Sonic Boom En Cartoon Network Y Que No Solamente Le Va A Sonic Boom Le Podría Pasar A Cualquier Otra Serie Que No Sea Hecha Por Cartoon Network En Este Es Un Tema De Todos Los Cartoon Network Del Sufriendo Eso Forever Si De hecho La Es No Mudado A Boomerang Ha Bajado Muchísimo Pero Aún Así No Está Mal Tengo Un Ratín Medianamente Aspectable El Problema Es Lo Que Dice El Maltrato De La Propia Cartoon De Pobledad Pero Si Finalmente Termina Mudándose A Netflix Como Parece Que Está Pasando Por Lo Menos En La Mayor De País Del Mundo En Estados Unidos Irónicamente Está En Netflix Ahí Si Que Creo Que Puede Apuntar Bien La Serie Acá También Si No Me Quivo Está En Netflix Y Ahí También Prácticamente Todo El Mundo Efecto En Estados Unidos Claro Si Bueno Vamos A ver Que Pasa Con Sonic Boom Sonic Boom Es Una Serie Espectacular Eh El Fan De Sonic Que No Le Guste Sonic Boom Debería Hacerse Ver Sobre Todo Por Ese No Se Si Fue El Último Capítulo Que Se Dio Uno De Los Últimos Cuando Hacen Ese Ese Chiste Cierto Cómo Decirlo Ese Chiste Tan Que Llegó Tanto A Los Fans De Sonic Cuando Hablan De Cómo Se Llamaba El Juego Tomatom ¿Cómo? Tomatom Claro Así Sí Tomat Tomat De Pótamo Tomat De Pótamo Y Empiezan A ver Tomat De Pótamo Y Es Un Chiste Yo Esa Escena La Encontré Genial 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 Yo Me Esa Películas Hace Bastante Tiempo Los Niños Hablan Vivido Claro Oigan El episodio Del Fan De Sonic En el Que Tenía Un Mapping De Nimi No sé Que Decía Algo Que Esto No es Para Chicos Algo Por El Estilo Si 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 Es que Se nota Un montón Que Los Bionistas Conocen Al Fan De 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 Si Se Nota Se Nota Esperemos Que Si Finalmente Hacen Una Tercera Temporada La Ganda Así Con El Estilo Y Sigue Funcionando Igual Bien Si Por supuesto Si Bueno Yo Creo Que Como En Toda serie De Conozcan Los Personajes Etc Y Ya En La Segunda Temporada Se Nota Que Se Han Dado Más Libertad Como Para Meter Esos Chistes Más Dedicados A Lo Se De Se De 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 Never Forget Never Forget No Never Forget Osea No No Olvidar Nunca Perdonar Jamás No Never Bueno Hablamos Del panel Cierto Que Se Viene Hablamos De Sonic Boom No Se Si Haya Algo Más Que Podamos Rescatar Del Último Que Ha Salido Porque Ya Ok Es Cierto Hemos Estado Mucho Tiempo Afuera No Vamos A Hablar De Todas Las Noticias Que Han Salido Desde Que Hicimos El Último Episodio Pero Si Estamos Revisando Cositas Específicas Que Creemos Que Son Las Más Importantes El Mimo Panel Sonic Boom Podríamos Hablar Un Poquito De Los Comics Sé Que Paradise No Cubre Mucho De Los Comics No Es Al Azar El Tema Es Una Decisión Editorial Ya Que Por Mucho Tiempo Nunca Vimos En General Un Interés Muy Grande En La Comunidad En Español Por El Tema De Los Comics Nunca Nadie Nos Pidió Tampoco Que Habláramos De Los Comics Uno O Dos Personas Quizá Alguna Vez Pero Nunca Nadie Nos Pidió Sin Embargo Como Hace Poco Hubo Un Reboot De Los Comics Si Si Hay Más Gente Que Se Acercada Al Tema De Los Comics Entonces Por Eso Es Que Ya Cuando Empezaron A Salir Los Primeros Rumores De Que Los Comics De Sonic Podrían Cancelarse Y Main Canon De Los Comics De Sonic Podría Cancelarse Lo Publicamos Directamente En La Página Y La Verdad Es Que Cuando Se Hizo Ahí Por Lo Menos Yo Me di Cuenta De Que Si En Verdad Había Gente Que Le Interesaba Y No Solamente Eso Sino Que Hubo Gente Sobre Todo Por Twitter Que No Nos Creyó Dijo No Esto No Es Así Esto Esto Es Un Problema Que Se Va Arreglar Porque Pareciera Que El Comic De Sonic Tiene A Sus Fans Acérrimos En La Comunidad En Español Que Al Parecer No Fueron Capaces De Creer O No Querían Creer Que Los Comics Podrían Acabarse Y Al Parecer Si Los Comics Podrían Acabarse Podrían Ser Cancelados Los Comics De Sonic Y Ahora Con La Info Que Se Supo Hace Poco Que La Mencionó Ashley Anteriormente De Que Los Nuevos Números De Los Comics Han Sido Nuevamente Retrasados Y En Europa La Publicación Ha Sido Cancelada Es Upa Algo Está Pasando Aquí Algo Raro Yo te Digo Que Tu Has Comentado Antes Creo Que Es Una Mezcla De Circunstancias Entre Que Deben Estar Peleando Por La Licencia Con Se Se No No Se La Deben Deben Renovar La Habrá Concibido No Lo Se Y Que Quieren Enfocar Sus Es En Riverdale Y En Volver A Subir A La Fama La Franquicia De Archie Creo Que Es Eso No Es Tampoco La Pero Bueno Lo Que Si Es Que Esto A Que Haya Otras Cosas Me Explico Archie Comic Es Lo Que Es Tiene Todo El Significado Que Tiene Para La Historia De Sonis Y Tal Pero Es Algo Muy Local Nunca Se Llegaba Realmente Por El Mundo Es Algo De Allí De Estados Unidos Y Poco Más Se Importaba A Reuno Unidos Algunos Números A A Habido Francia Pero Ya Está Nunca Se Ha Llegado A Expandir Realmente Como Alguna Como Algo Global Sin Amargo Si Ahora Ocurre Esto Yo Planteo La Posibilidad Y Si Uno De Los Motivos Por Que Están Teniendo Problemas Para Renegociar La Licencia Con Sega Si Que Es Eso Lo Que Está Pasando Es Porque Sega Plantea Hace Un Comic Con Tirada Global Algo Ahora Que Han Empezado A Titar Mangas De Super Mario Por Lo Menos Aquí En España No Publicarlos Ahora Quizá Algo Así Un Comic Oficial De Sonic Un Manga Hecho Directamente Por Seca Japón Que Se Publica En Todo El Mundo Una Posibilidad Puede Ser Es Una Posibilidad La Margen De Marca Si Es Una Posibilidad Ahora Como Salga No Lo Se Pero Pero De Que Se Haga Es Una Posibilidad Que Que Te Parecería A ti De Que Esto Ocurriera De Que Se Cancelaran Definitivamente En Los Comics De H En Favor De Algo Más Que Venga Directamente De Japón Que Ojo No Necesariamente Porque Venga Japón Tiene Que Ser Bueno No 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 Hombre El Tienes ¿Vale? Un ¿Cómo Puede Ser Un Manga Oficial De Sonic Ya existen mangas de Sonic Y bueno, también Pero tampoco Son muy mangas, son muy para público japonés Sí, con Niki Niki, claro Sí, de hecho El Sonic y más sus propios mangas de Sonic Aunque sea una sola hoja en cuatro paneles Los forcomas, claro Claro Así que, de manga o victoria de Sonic ¿Cómic hay? De Japón, Estados Unidos Es una posibilidad que hagan algo así Pero vamos, tampoco Claro Ahora, si se hace un manga No creo que es en el formato forcoma Porque cancelar un cómic Como el de Archie Para hacer un forcoma Que son gags específicos Que no dicen nada a la larga Claro, generalmente los forcomas populares Los adaptan al anime Y a él les inventan historias gigantes Eso es distinto Pero los forcomas genera Son gags específicos Que no dicen nada No creo que No veo a un manga de Sonic En algo así O quizás sí Pero no creo que se haya cancelado Lo de Archie Para que se haga algo así Espero que si se hace Sea algo más Con más cuerpo Y que dure Porque quizás a lo mejor Se empieza a publicar Y la publicación Dure un año Y no pasa nada Que yo sepa Que yo sepa Sega Nunca Nunca He tenido buenas experiencias Publicando ellos mismos Sus propios mangas Y sus franquicias O sea, yo Hablo específicamente De De la experiencia personal Que yo sé Por ejemplo Con los mangas De Sakura Taisen La gente sabe Que a mí me encanta Sakura Taisen Los mangas No les ha ido Que se han publicado Sakura Taisen El manga Principal de Sakura Taisen Que adapta Cierto Al menos El primer videojuego Sigue publicándose Ocasionalmente Pero por ejemplo Este experimento Que hicieron Con el Sakura Taisen Cana de Gumi No le fue muy bien Y eso que fue publicado En una revista importante Y todo Entonces por lo que yo sé Y sin contar Por ejemplo En un manga Muy famoso En este momento Que habla sobre videojuegos No recuerdo el nombre Perdón Segan en su momento También reclamó Creo que hubo un problema Con un manga de ese tipo Por un tema de licencia Y de copyright Creo que después lo arreglaron Pero al principio reclamaron Entonces que yo sepa Segan tampoco Ha tenido muy buena experiencia Publicando sus propios mangas A lo mejor licenciando En franquicias Sí Pero hay iniciativas De parte de ellos Que yo sepa No les ha ido muy bien Entonces quizá Como salga Si que efectivamente Hacen un manga de Sonic Claro Ojo Estamos especulando Ni siquiera hay pistas Ni señales Ni rumores De que haya un manga de Sonic En preparación Estamos netamente especulando A mi lo que me parece curioso Es que Teniendo un estudio Como Marsa Animación Hayan licenciado La serie de Sonic A un equipo Me parece raro A mi no tanto Recordemos que esto De Sonic Boom Fue una idea loca Fue una idea loca De los americanos Digámoslo Sí Concretamente En Sonic Boom Sí Pero Si tenían intención De hacer una serie De animación De Sonic Porque Dejarlo en manos De los americanos Se supone que Estaban haciendo La serie de animación Y luego adaptaron Esa serie de animación Al universo de Sonic Boom Se supone Y es raro Yo creo Que Yo creo Que una vez Lo conversamos En un podcast Yo creo Que ahí Justamente Fue un tema De que vinieron De Sega of America Y les dijeron Oigan Déjenos hacer algo Déjenos adaptarlo A nuestro público Hacer algo nuestro Y Sega de Japón Le dijo Ya ok Háganlo Pero solo para Demostrarles Que están equivocados Creo que lo conversamos Una vez Acá Yo creo Que por ahí Al tema ¿Eh? Sí Puede ser Yo creo Que por ahí Al tema Lo conversamos En un podcast De hecho Yo creo Que por ahí Va Ahora Sonic Boom Personalmente Me parece a mí Que no tiene Una mala animación Claro Si uno piensa En cómo hubiera sido Animado por Mars Animation Plane Se nos cae la baba Pero Pero tampoco Es que Sonic Boom Sea necesariamente Tan malo Digámoslo No Pero no está La línea De las series De animación Que hacen a día De hoy Mediano Y bajo Presupuesto Claro Dejemosle Mediano No sé si Bajo Presupuesto Mediano Presupuesto Porque bajo Presupuesto Oye Se me vienen Unas cosas A la cabeza De bajo Presupuesto Bueno Mediano Mediano Presupuesto Pero se ve Igual bien Claro No es Mars Animation Plane Pero se ve Pero yo creo Que va más Por eso Por un tema De que Nosotros gringos Venimos a mostrarles Que podemos Salió esto Paz Puros 2 1 y 0 En los rankings Menos más Que no salió nada Como esa serie De Donkey Kong Country Así que eso Ya es un plus Grande Claro Podría haber sido peor No pero la serie En sí es muy buena Es más Todavía me acuerdo Y ustedes también Estás acordando Que cuando Por ejemplo En el mismo panel Anterior De la SXSW En la que estuvo Sega con Sonic Cuando llegó el momento De Sonic Boom Aaron Weber Dijo Sonic Boom Silencio Y algunos Boo Y Aaron Weber Se la sacó Como decimos Acá en Chile O sea Pudo seguir Cierto Diciendo Pero la serie Es buena Y ahí todos Así como Sí, sí La serie es buena Y es verdad La serie es buena Quitando el tema De los videojuegos Que es curioso Porque la razón De ser Era los videojuegos Pero bueno Quitando el tema De los videojuegos Como salieron Es una buena serie Hay que decirlo Sí, en general El universo Bueno Sobre todo Los dos primeros juegos Que no estaban Todo lo bien hecho Que deberían de estar Pero lo que es la serie El universo Está bien Como si no Que si nos ponemos A plantear Comparando Otros estilos Como por ejemplo Saddam O como Sonic Underground O incluso Como Aos Yo creo que Sonic Boom Gana bastante En comparación Eso Lo que pasa es que Sonic Boom Gana bastante Porque es mucho Más cercano A lo que conocemos Que el resto Sí Es posible Sin embargo Es la que más Se acusó De la saga Curioso Claro Sí Porque es mucho Más cercano A lo que conocemos Que el resto Porque el resto A lo mejor Los diseños Eran mucho más Similares A lo que era El canon americano Pero La personalidad Las historias La ambientación Eran radicalmente Diferentes Radicalmente Diferentes Y esto Sonic Boom No es igual Para nada Está lejos De ser igual Pero es mucho Más cercano A lo que ya Conocemos Que lo que había Antes Saliendo de Estados Unidos Entonces yo creo Que por ahí Es que También La gente Lo considera Mejor en general Claro Depende de A que gente Le preguntes Si preguntas A los hardcore Fans de Sonic Como nosotros Te van a decir Que es mejor Pero a lo mejor A un gringo Casual ¿Cierto? Que no es fan Fan de Sonic Y que tiene Recuerdos De ver la serie De Sonic Glosado de la mañana Te va a decir Que Sonic De Hedgehog ¿Cierto? Satan Era mucho mejor Depende de A que le pregunto Con el tema Nostalgia Claro Es que depende Mucho De los fan Hedgehog De Sonic Hay algunos Que no quieren Ocho De Sonic Ni En cultura Claro Aire Yo por ejemplo Me encanta No es por esta Queda tanto El día ¿No? Sí Claro Es lo que estamos hablando Es una serie Bastante buena Además Ha hecho algo Bastante bueno Que es tirar Por el humor Lo que compensa Por un lado Es el infantilismo Que le están metiendo A los juegos En los últimos años Y es un buen Termino medio Es decir Ni te lo infantilizan Ni te lo convierten En Goku Entonces digamos Que es una especie De termino medio Que deja contento A prácticamente Los niños En la mayoría Claro Exactamente Nirmogen ¿Tú qué opinas De De esto Que estamos hablando? Sí Yo creo que Como serie De Sony Queda muy Mejor entendida Que digamos Con el público Al que se dirige Porque Justamente Salió un tiempo Donde directamente Sega Tiene un control creativo En todo lo que El fin sin Sony O la mayoría Entonces Crea algo Un poco más cercano A lo que los fans Conocen Y de paso Mete Algunos conceptos Nuevos Un historio nuevo Retrea algunas cosas Que Se dejaron de lado Por ejemplo Lo que hice de Rakard Que a partir del color Se empezaron a mentirar Por historias más Por así decirlo Más infantiles Más Con chistos Chistes Blandos Chistes blancos También Este es un poco más Chistes Referenciales Con chistes A los puntos generales Etcétera Así que Por eso Sony Buena estar cumpliendo Bastante bien Claro Exactamente Así que bueno Vamos a ver Cómo se da esto Pero efectivamente Sony Buena ganó un premio No lo va a ver En la prensa regular De videojuegos Claramente no Pero se lo contamos Aquí en En Sonic Paraíso Donde sí Lo destacamos Perdón Lo destacamos Por supuesto Muy bien No sé si Esto del premio Sony Buena siquiera Lo que se nos Acuera de Sonic No la he visto Ni en 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 Claro Pero nosotros Se lo contamos Ya aparecerá Ya Ya aparecerá Todas las webs La verdad es que hay que decirlo Me imagino que la gente También se ha dado cuenta Todas las webs de Sonic En este último tiempo Hemos ido Eh Slowpokeándonos Por decirlo así Entrado en estado Slowpoke Cierto Todas Eh Así que Es posible que alguna noticia No las vean Inmediatamente Como era antes La verdad es que hace mucho tiempo Que no se da eso Que era muy común antes De que estuviéramos ahí 24 horas Conectados Cierto Viendo que era lo que pasaba Y cuando se publicaba Con el blog de Sega Inmediatamente La gente Diga Eso Ya prácticamente No se da Por un tema General Que no tiene tanto que ver Con nosotros Sino que más Con como Sega Estaba tratando Su propio producto Por eso también Creo que Un poco con la edad Porque Si te fijas Y eso El vas a poner Tema que vamos a tratar A continuación Si te fijas La mayoría De webs de Sonic Clásicas Por así decirlo Están Regentadas por gente Que ya tiene una edad Que empezaron A llevar las páginas Y se vieron En el fandom 11, 12, 13 años Y que ahora tenemos Entre 25 y 30 Y algo Y con estas edades Ya no puedes dedicarle Todo el tiempo A Sony Exacto Hay notas comunicaciones En la vida Así que Es lógico también Que Se le preste menos atención Porque claro Hay que hacer cosas Hay que trabajar Hay que darle de comer al ojo Este tipo de Tiempo pendiente De lo que pasa O no pasa con Sony Sin embargo Últimamente Hay Esa viralidad Que había ante Con las noticias De Sony Ahora Ocurre con Algunos informantes En Twitter Como por ejemplo Bruce Parado Por ejemplo Y youtubers Los youtubers De Sony Que son los que se rata En eso Que son gente Joder Yo puedo Pero Pero sabes que Si se da Pero creo que No tanto Es que mira Yo me he fijado Que a lo mejor No tanto Con las noticias Desde Que apenas ocurren Porque también Digámoslo Desde que Ocurrió este terremoto Llamado Sonic Boom Que nosotros Lo adelantábamos Nosotros dijimos Si le va mal A Sonic Boom Va a haber un terremoto Gigantesco Y lo fue Cuando Sega Ya se comprimió Tanto Como lo es ahora Vendiendo la oficina En San Francisco Y todo eso También El nivel De noticias En general Y el nivel De actividades En general También bajó Mucho Hay que decirlo Entonces Por ejemplo Yo veo Al mismo Tales Channel Yo veo A News Channel También En Twitter Que comparten cosas Todo el tiempo Los felicito por ello Súper bien Pero generalmente Son trivia No sé si tenga La misma impresión Que yo Generalmente Son como Trivia Son como Este día Hace dos años Pasaba tal cosa Que claro A veces tiene relación Con una noticia Que está pasando En ese momento Por ejemplo Cuando se anunció El tema del panel Del SXSW Que ya lo comentamos Yo vi El Sonic News Channel Publicando en Twitter En el último panel Que se hizo En la SXSW Pasaron tales cosas Entonces Los veo Generalmente Haciendo eso Pero no tanto Esto de la noticia De Boletín Eso ya Es muy difícil Que ocurra Y yo le pregunto A la gente Le pregunto También a nuestros fans Regulares De Sonic Paradise Los invito Y los desafío A que nos digan Cuando fue la última bomba Sonic Paradise Es mucho Y no es porque No tengamos ganas Ni estemos pendientes De a ver si hay una bomba O no estemos investigando Si hay una bomba Sino que simplemente Ya esas bombas Tan Tan Colosales Ya no ocurren Porque no hay que reportar Ahora por ejemplo Lo que pasó Por ejemplo Con Sonic Boom En Fire and Ice Cuando se iba a lanzar No se lanzó Se retrasó ¿Hasta cuándo se retrasa? Hasta que esté listo Y Entre El El Lanzamiento Anunciado anteriormente Y el Comillas Hasta que esté listo Pasó un montón de tiempo En el que no hubo Nada Entonces como no hubo nada No había que reportar nada Si no había nada Entonces eso ocurre ahora Eso antes no ocurría Antes estábamos Llenos de información A veces sudamos En la gota gorda La última vez Que yo recuerdo Que sudamos En la gota gorda En Sonic Paradise Sacando Obviamente Lo que son las coberturas De eventos En Amazon En Sonic Boom Etc Si no por algo Netamente noticioso La última vez Que yo recuerdo Que sudamos En la gota gorda Gorda Fue Justamente Para el La invitación Del anuncio De Sonic Boom Y ahí fue que Corrimos todos Claro Primero corrimos Para darles la noticia Y después corrimos En círculos Por lo que vimos Pero bueno Es la última vez Que ella recuerda Que en verdad Corrimos Por una información Eso también ha bajado Ya no se da Tanto eso De Boletín Lo que decía Ya esas bombas Noticiosas Ya prácticamente No se dan Y creo yo Que va a ser Un trending Ahora Va a ser un trending No sé Si cambie La situación Yo creo que Definitivamente Eso es lo que va a empezar A ocurrir De ahora en adelante A menos que revivan Otros proyectos De Sonic Que no necesariamente Tienen que ver Con videojuegos Como por ejemplo La película Y aprovechando La película Antes de que nos vamos Directamente a hacer Una introspección Al pasado Para recordar Viejos Tiempos Viejos y agradables Tiempos Yo me acuerdo Ashley Que tú hace algún Tiempo Creo que no No fue publicado En Sonic Patates O fue RACAR No recuerdo Pero creo que fue Ashley Compartieron una información Sobre el destino De Sonic Pictures Que no sé Si tú quieres hablar De eso ahora Porque creo yo Que si tiene relación Con la película De Sonic Con el proyecto De película De Sonic Y no solamente Con el proyecto De película De Sonic Sino que también Con aquel proyecto De película De Mario Que hay por Sonic Si si Salió por ahí Una noticia No fue hace demasiado tiempo Creo que fue hace Un par de meses Quizá en diciembre O quizá en enero Dije que Sonic Pictures Estaba con el agua Al cuello Y que estaba Apuntando todo Con la película De Emoji Y si funcionaba Esta película Se salvaba Y si no Cerraban La división De Sony De películas Por lo que Eso afectaría Directamente A la película De Sonic Claro Y si la Emoji Movie No funciona No hay película De Sonic Directamente A no ser Que vendan La licencia A otra Productora Que también No habría No pinta demasiado bien No parece que haya Mucha explicativa Con esa película Incluso En las redes sociales De Emoji Movie Tiene muy Muy pocos seguidores Para ser una película Tricpea Claro Incluso dentro de la misma película De Sonic Hubo informaciones Y tal De que el guionista Ya no es Van Robichon Que fue el que se En principio Ahora Es Que el directo Va a ser El que hizo Deadpool Y la verdad Es que es un poco Contradictor O ya Da un poco de miedo Por donde puede salir Esta película La verdad Creo que Puedo estar equivocado Pero creo que Algo mencionamos En el podcast anterior Ya Entonces no sé Si Si haya mucho Que comentar Frente a eso Pero la verdad Si Yo estoy Muerto de susto Yo con el Guionista anterior Tenía fe Pero ahora Este muerto de susto No sé que vaya a salir Creo que va a salir Porque eres perfecto Raro Y La verdad No tengo mucha fe En ese proyecto Con los cambios que han hecho Y son apenas Porque se veía bien Se veía fiel Pero ahora Con los cambios que han hecho La verdad No sé que irá a salir Si es que Tal como dice Ashley Si es que Llega a salir algo Si Pero por otro lado Si nos ponemos a pensar Las tendencias En cine de animación Y adaptaciones En general Últimamente Se está tendiendo Por hacer Adaptaciones más fieles Por ejemplo Hay ahora una película De los pitufos Que poco O nada Tiene que ver Con las películas De los pitufos anteriores Que eran Lo que tememos Que podrían ser Las películas de Sonic Así es una acción Medianamente fiel O ACG Del universo De los pitufos O por ejemplo La película De los trolls También medianamente Fiel a lo que es El universo De los muñequitos Esto O incluso Si ya nos metemos En cómics Y tal Las adaptaciones Medianamente fieles Como por ejemplo Logan Está bastante Bien adaptado Lo que es el cómic De Logan Y tal Parece que tienen Buena pinta De Logan Por ejemplo Un exitazo Simplemente por el hecho De adaptar Realmente Como es el personaje De cómic En vez de como Se ha mostrado Anteriormente El personaje En las películas De X-Men Parece que Tira Tira Últimamente El ser No 100% fiel Pero si ser Más fiel Al material original Que lo que antes Los productores De Hollywood Pensaban que Debería ser Una adaptación De una Así que Por ahí Quizás Puede ser Que sea Claro Pero bueno Hay que ver Como va Eso la verdad Noticias No hay Como para comentar Hacia grandes rasgos Fuera de justamente Lo que dice Ash De este cambio En el staff Pero bueno Hay que ver justamente Que es lo que ocurre Eso Si es que en verdad Ocurre Y si es que Sony Pictures Se sale con la suya De confiar Todo su dinero Y su existencia En una película Protagonizada Por una caca Con ojos Muy bien No sé si alguien más Quiere comentar algo Si Yo quería comentar Que en estos tiempos Que ha pasado Como no hay Mucha noticia No hay mucho movimiento Parece que El fandom Se está reactivando Más Que están encontrando Cosas Se ha encontrado Por fin Se ha conseguido Dupear Sí Tienes toda la razón Que yo personalmente Ese juego Lo noto un poco Como un poco nuestro ¿No? Porque Estamos que estaba Semi olvidado Saludos alfa Gracias a lo que grabó Alfa en China Volvió a llamar la atención En el fandom Sobre él Y es un poco Como una alegría Que vale No lo hemos Unpeado nosotros Pero también Conseguí yo la ROM Y grabé un vídeo Y digamos que Está por ahí Y se lo puede descargar Cualquiera Pero el primero Que se subió A YouTube Fue el mío Y es un poco Claro Es casi como Casi como Un trabajo nuestro Que realmente No tengamos nada que ver Obviamente Estoy orgullosa De que por fin Se haya podido Ese juego Mostrar al mundo Y que se pueda jugar Y tal Y además Lo único Es que a raíz de eso Se ha descubierto Otro juego más De arcade De Sony El Sony Este del El algodón De azúcar Sí Y es muy similar Bueno es igual Es igual que el Del Popcorn Maker Una máquina Para hacerse palomita Pero con algodón De azúcar En el que se vea Sonic en un avión Este esa máquina No se sabía Absolutamente nada Y gracias Al renovado Empeño Y renovado Highter Fandom Por estas máquinas A raíz de haber Conseguido Lompear El Cosmohiter El Kubakus Sonic 4 Car Y tal Se ha encontrado Y se ha localizado Y quien sabe Si en un futuro Se podrá Lompear Igualmente Igual que Se ha hecho Me parece Muy alegre Espero que sí Sí Y bueno También está Pendiente el tema Del Sonic Bros Este juego de puzzles Que espero que algún día Salga Y algo que Me parece que no hemos Reportado Sonic Paradise No lo hicimos En su momento Sobre Estos juegos De Sonic Para Motorola Ah sí Cierto Claro Que también Se ha encontrado O sea No se encontraron Los juegos Pero si se encontró Reapareció Un scan De cierta revista De cierta revista Con el anuncio De un acuerdo Entre Sega Y Motorola Para hacer unos juegos De Sonic Para celular Que eran juegos Digamos De los tiempos De los Nokia Cierto De los celulares Bien básicos En ese entonces Pero había un acuerdo Los Sonic Que la verdad Eran absolutamente desconocidos Que también Se supo De su existencia No sé Si algún día Se lleguen a jugar Esos juegos Porque No sé Si hay No sé Si hay Ni siquiera Emulador Esos celulares No lo sé En ese entonces Todavía no se programaba Ni en Java Creo O sí Ya se programaba En Java En ese entonces Pero de hecho Sí de hecho Tenemos el Sonic 1 De Java Que sacaran Sí sí Pero estos son antes Son antes Te hablo De que son juegos De los tiempos De los Nokia Con la víbora Sí 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 no Son mucho más antiguos Sí sí No pero claro Los juegos De la división De celulares Que no me acuerdo Cómo se llamaban Pero no era Saga Networks Era una división Antigua Que claro Programó Los Sonic Estos Sonic Que estaban Divididos en partes Una cosa muy curiosa Que eran en Java Claro No sí Eso se conoce Pero Pero estos juegos Son incluso más antiguos Eso es lo que Llama la atención Y también se supo Algo por ahí Pero pasó Poco más desapercibido Y sí En general En los móviles Hay un montón De Sonic Cafe Y tal Es una parte Aún por descubrir Del fandom No están demasiado Programos Están bien investigados Hay muchos Que se han perdido Y es una pena ¿Verdad? Sí Y otros Que digámoslo Están en manos De coleccionistas Que no los comparten Eso Eso también Exacto Créame que Para un Para un entusiasta O una entusiasta De las betas de Sonic Como lo es Ashley Que una beta de Sonic Caiga en manos De un coleccionista egoísta Es lo peor Que puede ocurrir De hecho Los coleccionistas En sí Son una especie De mafia Mafia Digamos Mafia Entre comillas Porque son puros Niños nerds Con estantes Llenos de cosas Pero es como Una especie De mafia De hecho Si no mal recuerdo Corregime Ashley Si me equivoco Justamente Este Sonic Bros Este buble Del Sonic de colores No ha podido Ser dumpeado Por la acción De los coleccionistas Sí Eso es Shultime Que es el que Tiene la placa Y es el mismo Que ha proporcionado Y ha dumpeado El Cosmo Fight El Waku Waku Sonic 4 Car Y el Cosmo Maker Tenía la intención De dumpear Y liberar Ese caso Sonic 4 Pero frente a la presión De otros compañeros Coleccionistas Que básicamente Le dijeron Si lo liberas No te dejamos Que vuelvas a acercarte A una placa Alcalde nunca más En tu vida Te pate por la cara Ha tenido que No aceptar Básicamente Sí Para que la gente Lo sepa Así son los Coleccionistas Talibanes ¿Eh? No, no me refiero Talibanes de ahí Al oriente Sino que Talibanes de Que son Demasiados fans Y Quieren hacerse Los importantes Porque la verdad No tiene nada Mejor que hacer En su vida Digámoslo Y claro Han formado Este especie De mafia Estúpida Claro Con estos comentarios Nunca me van a vender Un narrom De coleccion y obra Que me importa Saludos a los Coleccionistas Talibanes Que pueden estar Escuchando este programa Muy bien Eso No sé si quede Algo más Antes de que Nos vayamos A recordar Vejos tiempos Yo creo que Las cosas así Más importantes No Lo que pasa Es que Dentro de nada Vamos a tener El panel Del SXW Y entonces Habrá que hacer Otro podcast Hablar de todo Por supuesto que sí Por supuesto que sí Bueno Parece que me queda Nada más Vamos a ver Que nos compete ¿De qué se trata esto? En el podcast Anterior Estábamos hablando De cosas del pasado Estamos recordando El pasado La época gloriosa Bueno No sé si tan gloriosa Pero Pero Una época específica Del fandom De Sonic Por ahí Por los años 2000 A fines de los 90 A principios del 2000 Que Fue una época Dorada para muchos Porque fue como La infancia Y fue La peor infancia Ever Porque Si no hubiera sido Por sitios Como el que vamos A comentar Y vamos a comentar De otros también Vamos a comentar De esa época en general Pero si no hubiera sido Como el principal sitio web De Sonic De ese entonces Créanme que personas Como Ashley No existirían Digámoslo Ashley No sería la misma Ashley es una hija De Sonic Cult Y de otros sitios Similares Y que son justamente Lo que vamos a comentar A continuación Esa época oscura Del fandom de Sonic Cierto Si lo tuviéramos que posicionar En un juego Más o menos Que época sería Por ahí por Sonic Heroes Quizás Si Sonic Heroes Si Yo recuerdo Que estaba entrando Habitualmente A Sonic Heroes Y ahí Enterarme de que Se había presentado Sonic Heroes Y ver la primera foto Del trailer De la pantalla Donde se deja Todos los personajes Con el logo Y tal Ahí Así que debía ser Sobre 2003 2004 Si por ahí Exacto Esa era como la época Era nuestra época dorada Y por supuesto Yo creo Yo quiero también Que cada uno Comente sus experiencias De ese tiempo Que me imagino Que tienen que tener Muchas Yo tengo muchas Porque era un niñito Ni siquiera había Partido Sonic Paradise Que este año ya Junio de este año Ya cumplimos 11 años de existencia Para que vea Más o menos el tiempo Y hay otro sitio web Por supuesto Que ya estaban activos En ese entonces Y cumplen mucho más Y fue una época dorada Porque pasaron Muchas cosas Y hay que decirlo El fandom de Sonic Incluyendo todo lo malo Del fandom de Sonic Todos los freaks Del fandom de Sonic Yo diría Que se Estableció ¿Cierto? Terminó de mutar En ese entonces Y se convirtió Ahí En lo que conocemos El día de hoy Con esto del sonado Y esos art Extraños ¿Cierto? De Shadow Embarazado de Shrek Digámoslo Ahora Pero lo que hay en día Es muy inocente Para ejemplo Lo que había antes Sí Muy inocente Es que Es que vamos a comentar Hay cosas Que vamos a hablar acá Sobre todo De Sonic Cult Que yo se los digo No lo van a creer Las nuevas generaciones Que nos escuchan Los radioescuchas Por ahí Que tienen 15 16 O hasta 20 Que no vivían en esa época Chicos Hay cosas que vamos a contar ahora Que no las van a creer No van a creer Que se pudo haber pasado En un fandom de Sonic Porque no todo es Ya hoy Lo he estado intentando Antes de empezar el programa Por recordar viejos tiempos Me he puesto a buscar Y muchas ya no existen Muchos se han perdido ya Sí, pero Con campos de servidores Y piezas de foros Y tal Pero esto Eso pasó Sí Pero digamos Lo que Una herramienta Muy importante Es el web archive El web machine El archive.org O tú puedes buscar En un sitio web Y si no estaba protegido En ese entonces Con robots El robots.txt Como los foros Por ejemplo Puedes visitar el pasado Y puedes ver muchas cosas A las que ahora Ya no tienes acceso Y hay cosas muy interesantes Pero bueno Partamos por el principio Yo creo que Había muchas webs En ese entonces En ese periodo de tiempo Recuerdo con mucho cariño Soniccentral.org Por ejemplo No el Sonic Central De Sega.com Que ya lo vamos a comentar Que de hecho Incluso durante el tiempo Tuvo una versión en español Eh Si no que Soniccentral.org Que era una web Espectacular Con un montón de imágenes Con un montón de contenidos Pero también Con cosas fake Como por ejemplo Sonic Adventure 3 Las imágenes Entre comillas Exclusivas De Sonic Adventure 3 Que no eran Obviamente nada Finalmente Estaban muy bien hechas Por lo demás Eso sí Hay que decir Eh Pero Pero La reina Hay que decir O el rey Podríamos decir Me gusta más decir La reina Sobre todo Por esos dibujos Sugerentes De Krim y de Roche Que estaban llenos Eh La reina En ese entonces De los sitios de fans De Sonic El sitio web Que todos veían Pero nadie se atrevía A decir que visitaban Era Sonic Cult Que es Sonic Cult Eh A mi me gustaría Que Ashley Tú con tu personalidad Tan especial Describieras Como tú lo sabes Hacer solamente Que era Sonic Cult Y bueno Que es Porque todavía Sigue siendo accesible Pero Pero que era Sobre todo En ese entonces Sonic Cult Ashley Sonic Cult Era así como Sodoma y Gomorra Por la ley Eso Domingo Morra De Sonic Sí Exacto Es así Tal cual Podían encontrar De todo Desde Hentai Furry A Simplemente Además Entrar en la cabecera A ver Ahí Con las piernas abiertas Enseñando la braga Claro Shadow Con un hacha Sacándose mocos Cosas así Claro Eso es solo Lo que son los dibujos De la información A periódico No cometen El foro Roche O Roche Teniendo Sus sostenes Cierto Y usando La L De De Paul Digámoslo O de Caño Dependiendo del país En el que esté Cómo olvidarlo Y que después Ojo Inspiró La cabecera Que se mantuvo Y quién sabe A lo mejor Se mantiene No lo sé Por muchos años Que tuvo Plan de Sonic Plan de Sonic La web Francesa Más famosa Sonic También tuvo Una Roche Aún más sugerente Que la que apareció Sonic Cult Pero fue inspirada Por Sonic Cult Digámoslo Y claro Efectivamente Como dice Ash Era la Sodoma Y Gomorra De Sonic Ahora ¿Qué era lo bueno Entre comillas Que tenía Sonic Cult? Porque todo eso No necesariamente Tiene que ser malo Pero que era lo bueno Que tenía Sonic Cult Y que sigue teniendo Hasta el día de hoy Que es una fuente Tremenda Inagotable De información De juegos de Sonic Sobre todo De las versiones Prototipos La cantidad De información De versiones Prototipos De juegos de Sonic Que tú puedes encontrar En Sonic Cult Es espectacular La verdad Se los digo Métanse un día A Sonic Cult Si quieren Asegurarse De que vean La web Como es entonces Busquen La dirección De Sonic Cult En The Web Back Machine Archive.org Que es Este sitio web Esta iniciativa Que básicamente Guarda una caché De prácticamente Todos los sitios Juegos de internet De como se veían En los 90 En los 2000 Que se yo Y ahí pueden buscar La info de Sonic Cult Y ver como se veía En ese entonces Pero aún así A día de hoy 2017 Ustedes pueden entrar A las secciones De Sonic Cult Que están ordenadas Por juego Y pueden ver La cantidad De información Sobre prototipos Que hay de Sonic Cult La cantidad De scans De revistas En ese entonces Es espectacular De verdad Yo les aseguro Que si ustedes Nunca han entrado A Sonic Cult Y entran A las secciones De los juegos Como tales Van a aprender Muchas cosas Se los aseguro Porque de verdad La fuente de información Es espectacular Y ojo No solamente eso De prototipos Sino que también Sonic Cult Era una web Muy buena En lo que respecta A conseguir información Nueva de primera mano Por ejemplo Las primeras imágenes De Sonic Chronicles De Dark Brotherhood Aparecieron En Sonic Cult Y la historia De cómo las consiguieron Es muy interesante ¿Por qué? Y para que vean Digamos Cómo era Sonic Cult Y para esto También tenemos Que ir atrás En el tiempo Al famoso Y nunca bien ponderado FTP Público De SEGA El FTP Público Ashley se rió Porque les voy a contar Para la gente Que no lo sepa El FTP Público De SEGA Era una dirección ¿Cierto? Pública De un FTP ¿Qué es un FTP? Un FTP De las siglas De File Transfer Protocol Básicamente Es un protocolo De internet Donde tú puedes montar Un server Explicado Muy sencillamente No me maten Por favor Es un protocolo ¿Cierto? Que tú puedes montar Un servidor de internet Que solamente Sirva Como medio De repositorio De archivos ¿Ya? No es No es Es algo así Diadrosco Pero Más Por decirlo De acuerdo Claro Ahí te perdías Y no te escuché Pero sí Básicamente Era como Dropbox Pero Era mucho más rústico Y de descarga directa Ojo Es muy importante esto De descarga directa Entonces tú podías Sacar cualquier archivo Descargarlo directamente Con tu navegador De internet O usar Algo que también Era muy Popular en ese entonces Que eran los aceleradores De descarga Los Flash Get Que se yo Etcétera Que eran programas Para acelerar La descarga de archivos Y tú podías agarrar El link Y ponerlos directamente Ahí Y que de hecho Los aceleradores De descarga Eran Un Un dolor de cabeza Para todos esos sitios Pero bueno Cuento corto El FTP de SEGA Era un servidor Justamente Que dividía Sus contenidos Por juego Y tú podías Entrar Para acceder Directamente A métodos Que Generalmente Eran para prensa De hecho Ese era El 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 fin Del FTP Público De SEGA Pero El FTP Público De SEGA Se hizo Muy popular Muy popular Porque de repente A SEGA Se le escapaban Cosas Que eran Top secret De juegos No solamente De Sonic Sino que de juegos De reuniones En general En el FTP Público De SEGA Un día De hecho Se les escapó Un word Con una información Que describía En detalle Una reunión secreta Que habían tenido Con Sony Que de hecho Fue el primer documento En donde se mencionó El Sonic Anniversary Que después Finalmente Terminaría siendo Sonic Generations Y toda la historia De Sonic Paradise Y La Game Fest Y Diana Radesky Y todo lo que ustedes Ya saben Bueno Y ahí Justamente Se Después Sonic Cult Publicó estas imágenes Que eran exclusivas Y la gente dijo Oh ¿Cómo las consiguieron? Bueno Después Sonic Cult Salió explicando Justamente ¿Cómo las consiguieron? Resulta que En el FTP Público de SEGA En la carpeta De Sonic Chronicles Había una carpeta Que decía Contenido exclusivo Para un sitio web X de videojuegos Que no me acuerdo Cuál era Que era un sitio web Que seguramente Pagó justamente Para tener acceso A esta información Y un día X En la carpeta De Sonic Chronicles Apareció esa carpeta Con esas imágenes Exclusivas De acceso público Y Sonic Cult Simplemente Cierto Las agarró Y las publicó Así Tal cual Ese es un ejemplo Muy básico De Cómo hacían las cosas Sonic Cult También un día Y que de hecho Nosotros lo publicamos Sonic Paradise Fue una de las primeras cosas Que publicamos Me acuerdo Como Sonic Paradise Por allá Por el año 2006 Que era que Sonic Cult Se consiguió El guión De El Sonic 2006 Antes de que saliera No sé si te desacuerdan Me imagino que sí Sí, sí Estando por ahí Es súper interesante De leer Porque es diferente Exacto Se consiguió El guión Y ahí pudimos Tener acceso A Todo este tema De la princesa Liz Y pudimos ver Por primera vez Esta relación Tan especial De Liz Con Sonic Cierto Que mucha gente La dejó muy What the fuck Cierto Con toda razón del mundo Y que todavía Nos sigue dejando What the fuck Hasta el día de hoy Pero ese fue El primer acercamiento Y justamente salió Sonic Cult Entonces Sonic Cult Se destacaba En una mitad Cierto En una parte Por ese tipo de cosas Que era muy buena Teniendo información De prototipos E información De primera mano Sobre juegos Que todavía no salían Ese era el lado bueno De hecho Sonic Alba 3 Siltraron ellos Una beta Antes de que saliera El juego Sí Una ROM De pre-enlazamiento Sí Exacto Ese tipo de cosas Era muy bueno Sonic Cult Ese era el lado bueno Ahora ¿Qué era la suculencia? Porque Sonic Cult Era yo diría Mayoritariamente famoso En ese entonces Por su lado malo ¿Cuál era el lado malo Al Ashley De Sonic Cult? El lado malo Era como Había sido Hace un tiempo Coco Chan Pero focado en Sonic Una cosa así Muchas Cosas para mayores Muchas discusiones Muchas personas Personajes Que dicen Esto ha salido De un manicomio De gente Sí Y lo peor es que Eran super nazi En todos los sentidos Había Había mucho nazi Con avatares De rásticas De esas Sí Había Es per famoso Ese dibujo De Tails Vestido con el uniforme nazi Haciendo el saludo A Hitler Eso creo que todavía Por ahí Ese tipo de cosas Y además Es super nazi En el sentido De que Era muy difícil Entrar a Sonic Cult Y muy difícil Permanecer Porque a la clima Te baneaban A los nubes No los aguantaban No No los aguantaban No Si tú Llegabas a escribir En columnas Y llegabas a A preguntar ¿Tienen imágenes De no sé Pues de Tails Es que me encanta Tails Van Inmediato Por Newbie Exacto Eso era muy común Ahora Digamos que Sonic Cult ¿Cierto? La comunidad De Sonic Cult Era el basurero De los fans Antisociales De Sonic Antes de que Se fueran a Alivientart Estaban En Sonic Cult Y de verdad Se los digo Chicos A veces Era terrible 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 Sonic Cult Pero a veces También Era terrible Pero a la vez Tremendamente gracioso Porque pasaban Unas situaciones Ahí Vamos a Comentar ciertas Situaciones graciosas Y de ahí Les quiero preguntar Primero Si ustedes Acuerdan De situaciones Graciosas De Sonic Cult Antes de irnos A las situaciones Derechamente Desagradables E ilegales Que también ocurrieron Sobre todo Una que fue muy famosa Y que llevó A su webmaster A la cárcel Así Tal cual Una situación Muy Muy famosa Muy Jokosa Por ejemplo Que ocurrió En Sonic Cult Yo me acuerdo Sonic Cult Hasta el día de hoy Tiene accesible Una sección De hentai De manga Hentai De Sonic Por supuesto Para mayores De hecho Si no entra En la sección Dice así como Los hentai De Sonic Presentados Por Ron Jeremy Sale una foto De Ron Jeremy La gente sabrá Quien es Ron Jeremy Si no Busquenlo en internet Pero se advierte Inmediatamente Que es Not safe for work Obviamente Y tiene un montón De hentai De Sonic Digamoslo De hentai Con sus Descripciones Sus historias Y todo Y un día Por supuesto Que en la sección Si ustedes buscan Las descripciones Son muy jocosas Porque obviamente Se lo toman Para el chiste Todo Pero hubo una situación Una vez Que me imagino Que está Accesible Yo no he entrado A Sonic Cult Para ver si es que Lo está o no Me imagino que sí Que es que Un día Les escribe Uno de los autores De uno de los Mangas hentai De Sonic Que tenían publicados En Sonic Cult Y les escribe Derechamente Que como puede ser posible Que lo tengan gratis Que esto Él lo vende Que lo saquen Directamente De ahí Porque no quiere Tenerlo gratis Que son unos ladrones Que son unos piratas Publicado obviamente Muy enojados De ese tipo En mayúsculas En melito Sonic Cult Le responde De una manera Tremendamente Merejosa Cierto Muy irónica En su lenguaje Y termina El mensaje Diciéndole Señor japonés Cierto Le recuerdo Que estos personajes Según el canon Oficial de Sega Son menores De edad Así que No escriba Más Tenía toda la razón Obviamente Nunca más Les escribió Este tipo Digámoslo Pero cosas así Pasaban en Sonic Cult No sé si Otra situación Jocosa De las que ocurrían Ahí regularmente Ustedes se acuerdan Ashi No sé si Te acuerdas De 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 la gente La gente Le escribía E-mail Y le respondían De malas maneras De todo tipo Me acuerdo O como olvidarme De De Yujinaka El El Hijo De uno De los De los De veras De veras Con acta de nacimiento De veras Ashi Como olvidarlo De veras Y esa acta de nacimiento La tenían como meme El primer meme De Sonic De internet Era el acta de nacimiento De Yujinaka Digámoslo Y ojo Yujinaka No nos estamos refiriendo Al padre de Sonic Exacto No No Yujinaka Que todos conocemos No Un pobre bebe americano Que bueno Ya no será un bebe Ya probablemente Tenga 10 11 12 años Que se llama Yujinaka Porque su madre Es muy fan Y le puso Yujinaka De nombre No Si Obviamente Si Bueno Para que la gente lo sepa Estos mails Que les escribían Y como respondían Para la gente Que es más no entera Y leyó alguna vez Algún número De la Mega Sega Que también llegaba Acá a Latinoamérica Que es una revista española Que también llegaba acá Era como Mega Golfo Pero con garabatos Era como La ironía de Mega Golfo Pero con garabatos O sea Y tratando Pésimo a la gente Porque Mega Golfo Lo trataba muy mal Pero no con garabatos Digámoslo Esto lo trataban Con garabatos Mal Onda Para dejarlo herido Y en el suelo Digámoslo Si, si Eso era Y se reían De la gente Como podían Y nada Pero Es que Realmente No sabéis Un troll malo De internet De hoy Es una persona Súper amable En aquella época ¿Eh? Tienes mi idea Chunga Que era la gente Los más amables Y los más simpáticos Los chungos Que eran En aquel momento Si, era Era terrible Era terrible Sonic Cult Eh, Rakan No sé si tú tienes ¿Te acuerdas de Sonic Cult? ¿Qué quieras comentar? No tuve muchas experiencias De los personajes 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 Aquellos misterios Que me contabas Pero Yo por ahí También me he movido mucho No, tú eras Más de Duinaren Sí Yo en aquel entonces Estaba en Duinaren Que también tienes Que tienes que tener Cosas de impresión De que tienes ¿Eh? Sí Pero no las tienes Nadie acabó En la cárcel Por el Duinaren Que tú sepas No sepas Pero había putiferío De eso No contaste Que estaban Otro No, cualquier comunidad De aquel entonces Mi respeto A esta gente ¿Tienes que no saliaba Cuando? No Pero nadie Muy bien ¿Nil Mujel? Algo de esa época Que me acuerda Específicamente A ver Yo recuerdo Que en esa época Jugaba bastante O me interesaban mucho Los juegos en Flash Curiosamente había un montón de juegos de Sonic en Flash Peculiares Porque Otra vez En esa época De Estados Unidos El anime era Red Country Y per mega popular Entonces Todos planes de Sonic Por simple referencia De Sonic X O Por ser Sonic Los mezclaban Con una bolseta Con Mega Man Con el que venga Y era un anime Propiamente De un fanfic Y era el suyo saber Porque A veces tomamos muy En Muy en broma Ya en esa época Inclusive A Shadow Porque hoy podemos pensar Shadow Es Edge Y todo lo que vos quieras Es borde Pero En esa época Era peor Inclusive Porque Habían de los Que se tomaban en serio Y me acuerdo Que cuando hacían Una mínima burla A Shadow Que Uno Hacía una mínima Sátira con Shadow A la larga Los comentarios Decían ¿Cómo puedes Estudiar en personal? Te voy a buscar Te voy a hacer ¿Cómo puedes Estudiar en personal? Exacto Sí Sí No Chicos De verdad Esa época Era genial Y Hay que decirlo El tema de los juegos Flash También tenía Lo suyo La época De Newgrounds .com ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidar Los Flash Que había ahí? Sí 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 Yo recuerdo No era de Sonic Pero recuerdo Que me impactó Mucho Que era un juego En el que Básicamente Recreaba La batanza El plumba Con dibujitos Muy monos Sí Era de Sonic Pero Esa era la tónica De aquella época Sí Y Digámoslo Ese juego Además que estaba En Sonic Cult O al menos Lo destacaron alguna vez Porque Te digo O sea Me suena Me suena A un clásico De Sonic Cult Sí 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 Yo creo que lo Contraís Ay ¿Cómo olvidar De la época De Monk Por Dios Eso era épico ¿Recordáis Monk ¿Cómo? Monk Monk Era un Flash Que te lo ponían Como hoy en día El Rickroll Pero entonces Se utilizaba El Monster Que era Un Flash Que lo escondean En los links De las cosas En los que salía Una foto De un hombre Desnudo Muy extraño Tocándose los pezones Flotando arriba Vaya abajo Con una musiquita Muy particular Está en YouTube Puedes ver Está repeado Y puedes buscar Monk No lo veáis No le hagáis canso En serio Es genial Lo mejor es que Habrías un hilo Es que Hemos encontrado Una beta De Sonic 1 Vamos Descargar aquí Salía Monk De detrás Y ves ahí El tío En pelota Con el rabo enorme Era muy épico No Sí No Sí La época De Sonic Cult Tenía Todo eso ¿Ya? Ahora También tenía Lo valo Y hay una historia Hay una historia Para que ustedes vean La 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 lógica De Sonic Cult Y cómo funcionaba Y por lo que Se 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 caracterizaba Eh Nunca 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 me quedó Claro Debo ser sincero Nunca me quedó Claro Si Apachuca Wallmaster De Sonic Cult Lo arrestaron Por La chica Que aparecía En Uno de Sus Menús O O O Era otra Otra chica Nada Que ver Pero Viendo cómo se dio la situación Estoy absolutamente seguro Que la chica era justamente La que aparecía en la página Sonic Cult Vamos a hacer Una Una introspección Un recuerdo Como Sonic Cult Era tan irreverente Cierto Y era tan Iba en contra De todos los cánones De la comunidad Sonic Que tenía en ese entonces Un día Creo que era por un aniversario De Sonic Cult Un día Dentro de los menús Que ya no está disponible Si ustedes nunca No lo han encontrado Un día Dentro de los menús De Sonic Cult Aparece Una sección Como especial De Felicitaciones De Cumpleaños Y la gente que entraba Veía Fotografías Digámoslo Fotografías Derechamente De una mujer Que Por lo que se veía en las fotos Por lo que yo recuerdo Han pasado muchos años Pero por lo que yo recuerdo Derechamente Era una niña Digámoslo Digámoslo Era una niña Y Esta niña felicitaba A Sonic Cult Por la aniversaria Entonces ¿Qué mostraban las fotografías? Las fotografías Mostraban El torso de la niña Completamente desnudo Con imágenes explícitas Digámoslo Desnudo Explícito Derechamente Y Tomado Cierto Por lo que yo recuerdo Con la típica cámara De ese entonces En un cuarto oscuro Que le daba Una pura lámpara O sea En el contexto Más Cierto Delincuencial De la historia Aparecía el torso de la niña Esta chica Mostrando varias cosas Por ejemplo Recuerdo El torso de la niña De esta chica Con las palabras Sonic Cult Escritas Cierto En los personajes Con algo Que creo que era Ketchup Parece Algo así O De repente Con El Creo también Recordar una foto De esta chica Con el cartridge De Sonic 1 Entre medio De 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 los pechos Me parece De los senos Y varias fotos Así Que eran como Ah Saludando a Sonic Cult Por el aniversario Que se Y tiempo después Se conoce La información De que Al webmaster Sonic Cult Pachuca Lo arrestaron Por haber Abusado Sexualmente Digámoslo Derechamente Abusado Sexualmente Y haberle Hecho Toda clase De cosas Sorribles A una niña De 15 años Y este tipo ¿Cuánto habrá tenido En ese entonces Ashley? Fácilmente 30 No 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 Le he hecho Menos Cuando lo hizo Tenía 25 25 Ahora Sí Ahora Ya está cerca De los 40 Ya el tipo Si esto Fue hace mucho Tiempo Claro Pero O sea El tipo Tenía 25 Y Lo arrestaron Justamente Por Hacerle Toda clase De cosas A una niña De 15 años El tipo Lo arrestaron Lo me dieron Preso Y si tú Me preguntas Ashley Yo no sé Si se habrá Sabido No me acuerdo En ese entonces He buscado Reportes En ese entonces Pero tampoco Dicen mucho Pero yo Te aseguro Te aseguro Que la niña Que sufrió Todo esto Era la niña Que aparecía En la foto Estoy seguro Seguro Siempre lo he creído Todos estos años Yo recuerdo Una historia Que contaba El propio Pachuca De cómo O hacía cosas Con una niña En una cabaña Que él lo contaba En el foro Obiertamente Como si fuera Algo normal Claro Hoy me ponía Con un culanita De 15 años Y nos fuimos A una cabaña En el lago Hicimos esto Hicimos lo otro Y así Tan tranquilo Como si fuese Cualquier cosa No sé Si sería La misma Más de una Porque me parece Que ponía Más de una Nombre De chita Puede ser De otro manera Yo recuerdo Haber visto Más de una vez Más de una chica Escribiéndose cosas Para Sonic 1 En los pechos Incluso Recuerdo Una Concretamente De una chica Bastante obesa Que le llego A lo que Se escribía Fug Sonic 2 O algo así Así que Ha habido Más de una Qué terrible Qué terrible Yo me acuerdo De esa Nombre Porque le hicieron Una sección Es que había Cosas Que faltan En los foros De Sonic 2 Yo estuve Registrando En Sonic 2 Y me maquina Pero llegué A entrar En los foros Perdidos Que nada Más que podían Entrar Los usuarios Haber registrado Y los usuarios Con cierto rango Y he visto Cosas que no imaginaría Y nunca creería Y muchas Mi cerebro Intenta bloquearlas Porque me vienen Por las noches Bueno Todas esas cosas Ayudaron a Ashley A formar a la persona Que es hoy en día Aún luego Sin Sonic 2 No haría Así ni el dragón Pero bueno Ese tipo de cosas Pasaban en Sonic 2 Entonces Cuando ustedes vean Todos estos Artwork Que comenté Anteriormente Cierto Todos estos Fanfics Horribles Que hay Fanfiction Sobre Sonic Metiéndose con Shadow Y con Shrek Sepan Que la génesis De todo eso La génesis De todo eso Pasó en Sonic Cult Entonces Cuando usted escuche Sonic Cult Piense Cierto En este grupo De viejos Contando la historia De Sonic Cult Y de cómo Era el basurero De los antisociales De los antisociales Más Derechamente Bueno Y luego Estás en un espacio No sé si te acuerdas ¿Cómo? ¿Te acuerdas? Ese fue Es un foro Que además Es difícil de entrar Porque como Se localizó Sigue estando activo A día de hoy Pero Necesitas estar Registrado de antes Para poder verlo ¿Pero cuál? Antes de que lo cerraran ¿Cuál? Es un foro Hecho Por gente Que cree firmemente Que se ha casado Con personajes En la webmaster Sí Ya Sí me acuerdo Sí Pero no En plan Es mi waifu ¿No? Que Tienen documentos Y tal Como 100% seguro Que él Ya está casado Con Sonic Sí Que es su marido Que nadie Que es su marido Sí lo recuerdo Sí De hecho Dio que hablar mucho Cuando se abrió Sí 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 lo recuerdo Es bastante Terrible 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 lo recuerdo Otros Pero bueno Eh Para que la gente Que no conoce Sonic Cult Todavía está disponible Pueden entrar Pero ya hay muchos links Que ya no funcionan Hay muchas funciones Que ya no No dan Derechamente Eh Y traté de buscarlo Por la h.org Pero el index Está bloqueado Por robots.tex Así que No Seguramente No van a poder ver mucho Pero Está disponible Un problema Con el foro Se pierde una base de datos Así que Toda esa morralla Que había en aquella época Ya no está Claro El foro de Sonic Cult Ahora mismo No tiene nada que ver Aun así Siguen encontrándote Esa imagen Del foro De vómito Es que las secciones También tenían Teda Pues eso En general Y había varias secciones Que eran Bastante Rocambolescas Como por ejemplo La de vómito Que era Como una especie De ortopic Había otra De bucosex Que ponían algo Axe Cosas así Que bueno Te puedes encontrar En un foro De una franquicia Infatil Por supuesto Terrible Terrible Pero bueno La cosa es que Cuando a Pachuca Lo meten a la cárcel Sonic Cult Trató de vivir Por un tiempo De hecho lo hizo Pero al final Ya nunca Nunca Volvió a ser Lo que fue En algún momento Porque claramente El alma De Sonic Cult Estaba en este tipo Enfermo Que lo mantenía Debo que era El administrador Del sitio El alma De Sonic Cult Estaba ahí De hecho Ese tipo De usuario Se mudó Uno Se fueron a 4chan Los que simplemente Estaban enfermos Los que estaban Muy interesados Por el lado técnico Los que conseguían Este tipo de información Antigena y tal Se fueron a la que Entonces nació Como SonicVet Que es una fusión Entre esas cosas Que se fueron De Sonic Cult Y el Simon White Sonic Soft Como Beta Page Claro Ahí nace Sonic Retro Y así es Sonic Retro Como es ahora Sonic Retro Es como Sonic Cult Pero si los enfermos Exacto De hecho Ahora Ahora ojo Si ustedes Claro Si obvio Pero no tanto Como el otro Ahora de hecho Si ustedes Entran a Sonic Cult Ya hay muchas cosas De las cosas Que había Que ya no funcionan Pero Lo que si sigue funcionando Es la Kao Amy Que los recibe De hecho Te metieron Este momento Y la Kao Amy Que los recibe Les lanza Muchos mensajes Muy bonitos Y que van cambiando A medida que Ustedes van recargando La página Entonces por ejemplo Ahora El mensaje Con el que me recibió Amy Kao Es un mensaje Tan lindo Que me dice Puedo verte Masturbando Amy Kao Una gran época Que no volverá A derecha Terrible Pero bueno Tenemos Sony Retro Pero no es lo mismo ¿Cómo? Tenemos Sony Retro Pero no es lo mismo Que también ha habido Su movida en Sony Retro No podemos olvidarnos De Twitter Ah claro Twitter y su Pero es que Con Twitter Hubo una polémica Un poco más seria Porque de Pachuca Nos volvimos a escuchar En el caso de Twitter Twitter se defendió Se defendió Y hubo un tema ahí Y de hecho Twitter hasta el día de hoy Todavía sigue tuiteando Pero Pero hubo un tema ahí A lo mejor un poco más complejo Porque ahí él respondió Y había gente que Bueno la menor parte obviamente Pero había gente que Le encontraba razón a él Y otra gente que No le encontraba razón A él Y fue un tema En la comunidad de Sony La verdad es que Este tipo de cosas No han pasado solo una vez De chicos que han Que han salido presos Por O al menos Acusados De abuso Y con Reporte No diría que a menudo Pero ocurre Claro Sí No y Bueno todo eso Tuvo su génesis En Sonic 1 Derechamente Ahí partió Todo el desastre Del Del fandom de Sonic Todo lo malo ¿Cierto? Partió ahí En Sonic 1 Digamos Ahora Saliendo un poco De lo que es Sonic Cult Que digamos No era lo que Lo que Nos Nos compende En ese momento Pero Yéndonos al lado Bueno de las cosas ¿Cierto? Había muchos sitios Web que hasta el día de hoy No existen Pero que eran fuentes De información Invaluables En ese entonces Para un fan de Sonic Y claro En ese entonces Ya existían webs Que hasta el día de hoy Siguen estando con nosotros Como Sonic Stadium Por ejemplo Eh Aparte que últimamente Se ha pegado Un lavado de cara Bueno y está bien Sí Pero en ese entonces Era más que nada Bueno Estaba muy de moda En ese entonces Un tipo de sitio Que de hecho Sonic Paradise También lo fue En sus inicios Porque estaba muy de moda Esto de Los portales Ahora de hecho Sonic Stadium Es mucho más Formato blog ¿Cierto? Eh Como todos los sitios Como Sonic Paradise También Y que está muy bien Pero En ese entonces Por esos años Lo que estaba muy de moda Era los portales Donde tú En un solo sitio Pudieras encontrar De todo Sonic Stadium También era así Bueno Si tú te metías A Sonic Stadium Encontrabas Repositorios De Scans de imágenes Repositorios De Soundtracks Repositorios De Videos Que estaban en formato Realmedia En ese entonces ¿Cierto? En Repositorios De capítulos De series ¿Ah? Yo recuerdo Linda época Que no volverá Eh Descargarme En formato Realmedia Los capítulos De Sonic X Cuando recién Estaba saliendo Sonic X Eh Y Era chistoso Porque de repente Te colgaban los capítulos En japonés Y de repente Te los colgaban en inglés Entonces era como De repente Te veías uno En un formato Y de repente Veías uno en otro Por lo menos A mí me pasaba así Eh Y todas esas cosas Tú las podías encontrar En sitios como Sonic Stadium Entonces que eran Veraderos repositorios De información Y no Netamente Blogs y artículos Como lo son al día de hoy El mismo Sonic Paradise Sonic Stadium TWSC Tal Yo soy yo Eh La gente que visitaba Sonic Paradise En ese entonces Sabrá recordar Que Sonic Paradise Estaba en un hotel Pero estaba dividido En varias secciones Entonces estaba Sonic Paradise Pero se dividía Sonic Paradise Blog Que eran las noticias Y que fue lo que finalmente Terminó convirtiéndose En el sitio completo También estaba Sonic Paradise Downloads Que eran las descargas ¿Cierto? Eh Y había mucho Sonic Paradise Y muchas cosas Eh Que teníamos hasta Un chao Pero lo Lo hicimos en Teníamos un Chao Que no sé Que mostraba Mensaje Pero era Mensaje Family Friendly Digámoslo De hecho Eh Y justamente Estuvo ¿Cómo decirlo? Este Inspirado Justamente En la indicada De Sonic Cult Digamos Digámoslo Eh Pero con Mensaje Mucho más Para toda la familia Y En ese entonces Quiero recordar Principalmente A Sonic Central Porque Casi nunca Lo había mencionado Y Sonic Central La verdad es que Para mí Fue importantísimo En ese entonces Fue una fuente Invaluable De información Sonic Central .org Eh No recuerdo No recuerdo Si está Disponible Para verse En el En el archivo En el Web of Machine Pero De verdad Chicos Sonic Central Para mí Fue Súper Súper Importante Y ojo Repito No me refiero No me refiero Al Sonic Central De Sega.com Que si también Fue muy importante Eh Y que fue Digamos El sitio web O el portal Oficial De Sonic Eh Durante mucho tiempo Eh Me refiero A Sonic Central Que era Un portal Completo De Eh Información De Imágenes Y scans De videojuegos De noticias De Sonic Eh Pero Como dije antes Eh Como en ese entonces Todavía No había Mucha información Muy clara De muchas cosas Eh Sonic Central También sufrió De fakes Como Sonic Atleto 3 Como ciertos Artículos Noticiosos Que Eh También Es cierto Terminaron siendo Fakes Digámoslo Eh Y ese tipo de cosas Que Ojo No solamente Eh Ese sitio fue víctima Un montón De otros sitios También fueron víctimas De muchos fakes En ese entonces Que también tenían Relación con Sonic Pero La verdad Es que A mi Yo Voy a defender Siempre Y siempre voy a mencionar Sonic Central A la muerte Porque por lo menos A mi Yo personalmente Pude ver Y conocer Muchas cosas De Sonic Gracias a A este sitio El Sonic Central Si SonicCentral.org Exactamente De hecho Justamente Acá lo estoy viendo En el En el archivo De internet Tal cual Si ustedes se meten A Archive.org El web Machine De internet Y buscan SonicCentral.org Pueden consultar Cualquiera de las fechas Que está disponible Eh Y pueden ver ahí Justamente A que me refiero Cuando Cuando hablo De Sonic Central Es un sitio web Que en ese entonces Yo visitaba Muy a menudo Y que me gustaba mucho Porque Porque tenía muchas cosas Y todavía está disponible En el web Machine Y por otro lado Cierto Estaba El Sonic Central Real Cierto Que era el que estaba disponible En Sega.com Que como todo En ese entonces Estaba hecho en Flash Cierto Eh Y que ofrecía Información sobre entrevistas Eh Y también por supuesto Eh Derechamente Promociones Como por ejemplo Eh Los juguetitos estos De la cajita feliz De los Happy Meals De McDonald's Que nosotros Recién estaban saliendo Eh De hecho Eh Saludos a Becaron Si es que está Escuchando esto Eh Las Becaronterías Supersónicas Hay una tira Que hace referencia A un extracto De un texto Supuestamente Dicho por Yujinaka El real No del Sonic Que decía que No sé Sonic después de Un día de aventura Siempre se va a comer Sus Happy Meals De McDonald's Eh Y ese extracto Justamente parecía En el Sonic Central Eh Tenía entrevistas Tenía imágenes Y Tenía algo Que en ese entonces Para mí Que no conocía mucho De Sonic Lo digo derechamente En ese entonces Para mí fue invaluable Que era que tenía Un Una lista Con todos Los videojuegos De Sonic Lanzados en ese entonces El nombre del juego El año de lanzamiento Una imagen Cierto Acompañante Y Una breve descripción Del juego Para alguien Que no tenía el detalle De todos los juegos De Sonic Lanzados en ese entonces Esa lista Del Sonic Central De verdad Que era Invaluable Y El Sonic Central Se convirtió En una fuente De información Aún más Invaluable Para los fans De Sonic Cuando lanzó Su versión En español Que era el mismo Sonic Central Pero Cierto Como su nombre Le decía En español No duró mucho La versión En español Por lo que recuerdo Después la sacaron De la idea Deja No solamente La versión En inglés Pero fue muy importante Para los fans De Sonic En ese entonces Que no tenían Mucho acceso A otras fuentes De información Y Obviamente Estamos hablando De otra época Cierto Que ahora Básicamente De todas Esas se encargan Las mismas Waves De videojuegos En general Y ya Estos repositorios Gigantes Ya no son Necesarios Porque ahora Todo lo que tú quieras Lo puedes encontrar En cualquier lado Si buscas una imagen De un videojuego Te metes a Google Imágenes Y ahí están todas Cierto Si quieres ver Información sobre un juego La buscas En YouTube Derechamente Y hay reviews Y hay gameplay Y de todo Ahora es mucho más fácil Pero en ese entonces Para nosotros Los viejitos Esos sitios web De repositorios De información Como SonicCult Como SonicCentral.org De verdad Que eran involucrados No sé Chicos Si ustedes tengan Un sitio web Regalón Que nos quieran compartir De ese entonces Que les haya ayudado Mucho a A conocer Y a entender Mucho más sobre Sonic Sí Yo recuerdo Mucho más sobre SonicCentral Que fue donde yo tuve Mi primer contacto Con el Phantom De Sonic Ahí fue donde me enteré Que existían muchos Jocos de Sonic Y me puse a leer Información de todo Sobre todo Conocí un montón De personajes Que no sabían Que existían Muchos de ellos De Tommy Ahí conocí un montón Y sobre todo Me quedé esperando De escena Que el Half-Bentuck Iba a salir Pa' drinkas Y nunca Yo vi Claro Pero que estaba También De hecho Si recuerda La imagen De Espio Corriendo Por Que era Como si fuese Real No sé Cómo lo hicieron Pero era Totalmente real Sí Se veía Muy real Es verdad Es maravilloso Sí Bueno Y también Recuerdo mucho A Green Hill Zone Que era otra página Sí Por supuesto Claro Claro De Green Hill Zone ¿Cuál era la dirección? Algo así como DGHZ Punto Aregea O así Quizá todavía Ande por ahí No lo sé Sí Es hasta O Vicente Hasta hace Relativamente poco tiempo También El Shadow Hacecho Por ejemplo Que tenía un montón Y de todo Ahí había un montón De multimedia Había muchas cosas El Area 51 Por Dios Cómo olvidaba Area 51 Que también Había ahí Mucho perturba Aumentar No tanto como Sony Cool Pero había Mucho perturba Claro Cosas ahí También Los primeros Fangames Del Sony House Cuartel De Sony Fangames House Cuartel Por ejemplo Cómo olvidarlo Yo recuerdo Concretamente Dos Uno que era Como una especie De aventura gráfica Con Sony Y los Kiyotis Y Personas de Star Trek No sé por qué Y otro Que era Como una especie De Shenmue De Sony Que se llamaba Shenmue Sonic Que era la historia De Shenmue En un RPG Visto de vista Desde arriba Pero yo me llamaba A Sony Eran todos personajes De Sony Una cosa bastante extraña Pero Ese fue mi primer Contacto Con Shenmue Con ese Con ese Fangame Oye The Green Hill Zone Es www ¿Cuándolo? Sí Oye Ashley The Green Hill Zone Es www.dghsa.com Todavía está La última actualización Es de 2012 Pero todavía está Todavía sí Todavía está Sí Y bueno Es mucho Un poco más Más cerca Del tiempo nuestro Muy viral El Sony Art Archive Esa página Para mí Ha sido Una herramienta Indispensable Que también Ha dejado De actualizarse Desgraciadamente Porque creo que Ese provecho Debería haberse mantenido Pero Es maravilloso O Sonic Roms Por ejemplo SonicRoms.net Con todas las Roms De todos los juegos También Sigue siendo Una herramienta Muy buena ¿Por qué Conozco todas Las que dices? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Claro La infancia Viene a mí Exacto Grandes sitios Por darle Muchos de ellos Todavía existen Muchos de ellos Todavía existen Y todavía se siguen Actualizando Es curioso Bueno No sé si está Seguido Pero todavía Están por lo menos Online Todavía están Muchos de ellos Y sí De hecho El Sonic Art Archive Sí Todavía me acuerdo De Sonic Art Archive De hecho El logo De Sonic 4 Days Se hizo Con un render De Sonic Art Archive De hecho Como tanto Si es que Desde ahí Es donde se podían sacar Los mejores renders Y a día de hoy Todavía pasa Sí Hay un montón De artes de Sonic Que la mejor manera De conseguirlo Es ahí Sí Están limpios En alta calidad Exacto Sí Sí Eh Rakar Por tu lado No recuerdo yo Mucho De Algunas cosas Que me han pasado Tú Y me acuerdo Que me Había Esta de De Greenfield No Esta sí Me suena Esta sí He buscado Yo Ahí Sí He sacado Yo Por ti Eh Nirmuji Nirmuji En tu caso Acuerde Creo que Había Entrado A Sonic HQ O Sonic Farm Reserve Sonic HQ Holy Cow Sonic HQ Claro Oye Terrible O sea Que Tu Me Se me Está Llerando En la Cabeza De Canas Ah Sin Creerlo Sí Yo Recuerdo Haber Entrado Y Recién Estaban Empezando Haciendo La SAC O Planeando Hacer Sonic Hacking Contest No me acuerdo Con el señor Mense En un momento Y Por ahí Se metía Brad Peek Recién Estaba Empezando Y Me acuerdo Que Ponía Regla Y Decía No Diga Que El Juego Que Es el El mejor juego del mundo Porque nadie Lo va a creer Y va a ser Idiot Claro Y ahí empecé A ver Algunos Que Ahora Como Mark Y Estar Todos Es Hacks De Son Todos Los Años Son Y Ahí Medio Que Los Conozco Gracias Bastante Muy bien Sí Pero Oye Me mataste Con Sonic HQ Dios Mío Mil Y Un Recuerdos Vienen A mi Cabeza Con Sonic HQ Claro Increíble No Había Muchos Muchos De Fandón De Sonic En ese Entonces Se los Perdió Se perdió Todas Las Experiencias Que Había Ahí Increíble Increíble Muchos Recuerdos Vienen A mi Cabeza Con Todos Estos Sitios Que Han Mencionado Invitamos También A la Gente Que Nos Diga Cuáles Son Sus Sitios Favoritos De Sonic Desde Entonces Que Vivieron Esa Época Hemos Nombrado Acá Muchos De Green Que Son Sonic HQ Sonic Buscamos O Que Se Nos Haya Quedado En Tintero Que Ustedes Hayan Visitado Alguna Vez Generalmente Era en Inglés Pero Si Ustedes Conocen Algún Otro Idioma Como Por Ejemplo Planet Sonic Que También Yo Lo Visitaba Mucho Planet Sonic No Se 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 Como Olvidar Por Es Chistoso Planet Sonic Un Día X Tú Entrabas Y Ellos Tenían El Menú Creo Que No Cambiado El Diseño Todavía Porque Es Un Diseño En Flash Muy Complejo En La Parte De La Esquíra Tenías El Menú Que Estaba Hecho Flash Estaba Muy Bien Hecho Y En La Parte De Arriba Tu Tenías Así Como Un Banner Con Información Pero Ese Banner No Era Cualquier Banner Ese Banner Estaban Apoyados Por Sobre El Menú Ese Artwork Se Mantuvo En Ese Sitio Yo Creo Que Fácil Mente Sus Siete Años Fácil Fácilmente Y Después La Cambiaron Por Una Roche Sin Sosten Mostrando La Espalda Ahora ¿Por qué Estoy Contando Esto Para Que La Gente Vea Lo Que Se Vivía En El Fandome En Ese Entonces Lo Que Era General Y Por Supuesto Hay Que Decirlo Por Que No El Sex Symbol En En ese Entonces Digámoslo Ahora Me Tenía senos Pronunciados En La Saga Sonic Por Lo Tanto Los Niñitos De Ese Entonces Porque Eran Niñitos Cierto Los Fans Claramente Un Diseño Así Les Llamaba Mucho La Atención Digámoslo Y Creo Que Lo hicieron Con Su Qué Cuando Estaban Diseñando El Personaje En Arturo 2 Digámoslo Yo Creo Es Que Para Para Estimular La Juventud Entonces Claro Así es Invitamos A la Gente Por Supuesto Que Nos Comparta Si Tiene Algún Portal De Sonic En Inglés O En Francés O En Otro Idioma Que Pero ¿Por qué Hablan De Puros Portales Y De Puros Sitios Web Que Estaban En Inglés Bueno Porque En ese Entonces El Fandome De Sonic En Español Como Ustedes Lo Conocen Simple Y Llanamente No Existía Hay Que Decirlo No Existía No Había Nada Había Foros En Ese Entonces Si Pero Que Llegaron Tiempo Después Como Son In Spain Llegó Tiempo Después Foros También Años Después Foros Como Por Ejemplo Sonic Universe El mismo Sonic Universe En el que Yo fui Parte Durante Mucho Tiempo Pero Que Llegaron Tiempo Después Y Sobre Todo En Sonic Universe El 10 10 10 12 12 8 8 8 8 Entonces Obviamente Esta idea De Fandome Por un Tema Diferencia De Edad Y De Diferencia Incluso De Ortografía Era Muy Grande Era Insalvable Esta Diferencia Gigante Que Este Aparte Sonic Paradise Digámoslo Sonic Paradise Ayudó Mucho A Eso Como Iniciativas Foros De Echamente Como Sonic Spain Como Sonic Ray Kai También Sonic Ages También Después En el caso De Asha Y Raka Que Ayudaran A que Se Formara Un Fandome De Verdad Pero En El Tiempo En Que Le Estamos Hablando 2002 2003 2004 La Idea De Fandome En Español De Gente Que Pudiera En Español Juntarse A Hablar De Sonic No Existía No Había No Había Había Foros De Sega Por Su Puesto Sega Fan Por Ejemplo Sega Arcadia Pero Foros De Sonic Para Hablar Y Tener Un Fandome En Español No Había Entonces Ustedes Comprenderán Que Por Eso Estamos Hablando Con Muy Gratos Recuerdos De Páginas Que Prácticamente Casi Todas Estaban Había Que Atenerse A Eso Porque Eso Era Lo Que Había Nada Más Era Como Si Te Encontrases A Un Semidios Cuando Rondando Por Uno De Estos Por En Inglés Te Trabajaba Un Señor Era Como Dios Mío Existen Hay Más Era Como Súper Raro Si Y Ojo Tenía Suerte De Partida La Suerte De Que Te Encontraras Con Uno Y Segundo La Suerte De Que Esa Persona Quisiera Hablar Contigo ¿Por qué? Porque Muchas De Estas Personas Ya Tenían Su Cierta Edad ¿Cierto? Hay gente Que Habla En Español Ya Tenía Su Cierta Edad Y Miraba Con Recelo A Los Otros Fans De Habla Hispana Porque Digámoslo Muchos Éramos Todavía Niños Éramos Menores De Edad Entonces Nos Miraban Con Cierto Recelo Como Newbies Cierto Y Derechamente Desechaban Habla Con Nosotros Si Si Eso Pasaba Pasaba Mucho Pero Oye Luego Al final Terminó La cosa Arreglándose Y Ahora Hay Un Factor Medio Que En Español Y Gracias Dios No Tenéis Ni Idea Lo Que Estáis Ahora Empezando La Diferencia Porque Sobre Todo Que Yo Creo Que Un Poco Se Ha Perdido Un Poco Incluso Esa Magia Porque No Es Lo Mismo De No Saber Absolutamente Nada De Son Es De Ser Un Misterio Para Ti Porque Has Juga Un Juego Y Te No Es Como Antes Encontrar Algo De Información De Un Poco Que No Conocía Y Algo Así Como Desenterrar Santos Y Algo Así Si Si Se Sentía Muy Realizado Cuando Lo Hacía Y De De Hecho Era Terrible Porque Estaban Todas Estas Fuentes De Información Que No Tenían Tampoco Toda La Información Pero Lo Que Había Y Estaban Y De De Servían Mucho Pero El Gran Problema Para Nosotros En ese Entonces Que Éramos Niños Era Que Estaban En Inglés Tratar En ese Entonces Porque Claro Ahora Ustedes Agarran Una Página En Inglés La Meten Al Traductor De Google Generalmente No Siempre Pero Generalmente Le Funciona Bien Y Entienden Lo Que Están Leyendo Pero Antes No Era Así En Nuestros Tiempos Ya Estaba El Traductor De Google Cuando Había Una Página Que Tenía Como Las Biografías De Todos Los Personajes Y Tú La Ponías Por ejemplo La De Sonic Tú La Ponías En El Traductor De Google Y Sonic De Hedgehog Te Lo Traducía Literalmente Nunca Se Me Olvidar El Traductor De Google Te Traducía Sonic De Hedgehog Literalmente Como Acústico El Hedgehog Repito Repito Acústico El Hedgehog Ni siquiera Acústico El Hedgehog No Acústico El Hedgehog Terrible Entonces Uno que era Niño 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 Te estoy hablando Prácticamente Salía convencido De que Efectivamente Sonic En español Se llamaba Acústico Porque Uno Todavía No Tenía La Capacidad De Entender Que Sonic Se Llamara Sonic No Tenía Que Tener Una Traducción No Era Terrible De verdad La Gente Ahora Que Se Mete Ahora Al Fandom No Entiende El Y Ojo No estoy Criticando Como Como Viejo Anciano De Ustedes Los Jóvenes No De hecho Me Parece Muy Bien Que Bueno Que No Hayan Tenido Que Pasar Por Todo No Saber Nada Y Tener Que Buscar En Medios En Inglés Donde Entendías Un 10% SIC Pero Otros Pero Bueno Gracias A Dios Después El Internet Se Fue Expandiendo Y Ya Derechamente Alguien Que Quiere Saber Más De Sonic Simplemente Chicos De Verdad Tiene Que Googlear Y Lo Encuentra Todo Todo Y Si No Puedes Googlear Te Puedes A Un Foro Como Sonic Ages Como Sonic Ray Kai Como Cualquiera O A lo Mejor Derechamente Le Escribe Su Mensaje Por Privado A La Fanpage De Sonic Paradise O Al Twitter De Sonic Paradise Cualquier Duda Y Nosotros Te Porque Porque Es El Podcast En Espanol De Sonic Que Hay Y De Repente Por Estar Entrando Recién A este mundillo Como Que No Entiendan Mucho Y Algunos Incluso Me Ha tocado Ver Que Se Sienten Medio Mal Porque No Entienden Muchas De Las Cosas Que Hablamos Chicos No Hay Ningún Problema Nadie Los Va A humillar Ni Los A morder Por Lo Nosotros Nadie Porque Que No Sepan Algo De Verdad Pregúntenos De Verdad Chicos Saben Que Esto No Lo Entendí Si Me Pueden Explicar Y Se Lo Podemos Explicar El O A lo Mejor Para Un Siguiente Capítulo Del Podcast También Se Lo Podemos Explicar Por E Me Ha tocado Ver Gente Que Por E Cuando Estábamos En La Hora De Y Hablábamos Mucho En De Sony 4 Porque Conocemos A Y De Repente Nosotros Acá Como Conocemos De Sony Etc De Repente Hablamos De Cierta Cosas Y Damos Por Entendido Que La Gente Que Lo Escucha También Lo Sabe Y A veces No Es Así Entonces De Verdad Chicos Yo les Extiendo La Invitación De Que Si No Saben Algo Si No Entendieron Algo Del Nos Pregunten Y Nosotros Feliz Les Hablando Y A Lo Mejor Hay Muchas Cosas Que Ustedes No Entienden Sobre Todo La Gente Que Recién Se Viene Metiendo En Este Mundillo Y Que Descubrió Sonic Parades Como Página Y Que Descubrió También Los Podcast Así Que Chicos De Verdad Pregunten Nosotros Felices De Responderles Aunque Sientan Ustedes Que Sea La Pregunta Más Básica Del Mundo De De Pregunten Nosotros Felices De Responderles Y Ayudarles De Verdad Eso No Se Nos Queda Algo Más En El Tintero Para Comentar El Día De Hoy Como No Digo Que Si Me Ocurren Mil Anécdotas De Aquella Época De Cosas Que Vive Hoy Son Escudos Son Es O Ya Directamente En El Fandom En Español La Radio De Son Espí De Sony Universe Y De La Propia Hora La Maratón De Los 18 Inolvidable Inolvidable La Maratón De Los 18 Hay Tanto 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 Que Comentar Pero A ver Hagamos Algo Hagamos Algo Chicos De Verdad Quiero Que Cada Uno Me Cuente Cuál Ha Sido Su Mejor Experiencia O Su Experiencia Más Chistosa En El Fandom De Internet De Aquellos Años Y Alguemos Un Poco El Espectro Ya No Necesariamente 2003 2004 Alguemos Un Poco El Espectro Ya Cuando Empezaron A Sonic Spain A Sonic Paradise ¿Cuál Ha sido La Experiencia Más Graciosa O Que Recuerden Con Más Cariño De De Todo Lo Que Hemos Hecho Me Venga La Mente Lo Primero Que Se Me Viene A Mente Es La Orita Feliz De Reykai Creo Que Eso Es Uno De Los Mejores Momentos De Mi vida Lo Que Se Estaba Alrededor De Estilo De Comic De Risas De Todo En Generar El Ambiente Que Había En Reykai En Aquella Época Aquello No Se Va Volver Porque Era Un Momento Único Pero Vamos Cae Mucha Si Yo Debo Reconocer Que Yo Me Escribí En Sonia Reykai Pero No Escribía Mucho No Necesariamente Porque No Quisiera Sino Que Porque Yo Escribía Mucho Más En Sonia Spain En Mucho Más Tipo Sonia Spain De 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 Participe En La Sonia Spain Que Se La Llego El Señor Ya Hace Muchos Años Pero Me De 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 Pero Bueno Rakar En Tu Caso Bueno Yo No 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 Arriesgo De Sonar En Paragoso Supongo Que El Habernos Conocido Así Yo Que Que Lindo Que Lindo Claro Si No No Estaría Probablemente Aquí Hablando Con Vos Claro Exacto Que Lindo El Amor El Amor Cuando Funciona El Amor Es Muy Bueno Cuando No Funciona Es Un Desastre Pero Cuando Funciona Es Muy Buen El Amor Maravilloso ¿Nirmogen En tu Caso? En Mi Caso Bueno Yo Cuando Empecé A usar Entré En los Foros Yo Era Muy Pequeño Así Que Así Muy Gracias Eso Con Pero Así Algo Que Me Quedó Muy Marcado Es Cuando Entré A Soy Rekai O No No Me Conocí Son Jager Porque Ahí Lo Conocí A Ash Y A Rackard Ahí Conocí A Exxon Parra Y Todo El Transbondo No Me Acuerdo Cuando Salió Un Personaje Llamado SG 1000 No Me Acuerdo Era Una Cosa Que Yo Decía What Yo Decía What Tafag Y Siempre Escribí En Español Para Palmos Entonces Fue Muy Gracioso Y Últimamente Cuando Pasó Lo De Sonic Boom Cuando Sacó Sus Episodios De Sonic Boom Eso Fue Lo Más Eso Fue Lo Más Ver Un Knuckles Español Haciendo Pero Hombre Es porque Tiene Sonic Fue Lo Más Fue Puñito 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 El Puñito El Puñito Increíble El Puñito ¿Verdad? Ese Debería ser un personaje La La mejor La mejor Sin duda alguna Broma De día De los inocentes Que se haya hecho En este sitio La mejor Por lejos Hemos tenido Otras Pero la mejor Ha sido Sonic No Era ¿Cómo se llamaba? No 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 Youtube Todavía Está De verdad O Derechamente Medio Con El Label La etiqueta Día de los inocentes O inocente De verdad La mejor Broma de los días De los inocentes Que se haya hecho En este sitio Todavía Es Misteriosa La identidad De quien hizo Semejante Atrocidad Algún día Se revelará Pero Pero si No Genial 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 No Si Boom Gran Recuerdo A Sonic Paradise Si Yo en mi caso Estoy igual Que Ashley Yo no puedo Quedarme con una No puedo Quedarme con una Son en Spain Recuerdo Haber tenido Grandes momentos Pero Los mejores recuerdos Que yo tengo No necesariamente Son de algo Hecho en internet Tiene que ver Con internet Obviamente Pero Son recuerdos Más que nada Míos Terrenales Por decirlo así Con Sonic Yo en ese entonces No tenía internet En mi casa Y Tenía que recurrir A los cibercafés Cierto en ese entonces Que eran muy populares Pero Acá Hubo algo Que No puedo decir Derechamente Me cambió la vida Por decirlo así Que es Una iniciativa Entre El gobierno De Chile Y La fundación De Bill Melinda Gates De Bill Gates El creador de Microsoft Que Era Equipar A todas Las bibliotecas De Chile Con Computadoras En ese entonces De alta tecnología Estamos hablando De 24 Conexas en internet De alta velocidad Por supuesto Que la alta velocidad También en ese entonces No era nada Comparado con lo que es ahora Y yo recuerdo Haber ido Con un grupo de amigos Que hoy somos amigos Hasta el día de hoy Todos Los días Todo El día Un ese entonces Era niño No tenía nada más que hacer Todos los días Todo el día Metido En la biblioteca Cierto Cerca de mi casa Me quedaba Muy cerca Metido Todo el día En sitios Webs de Sonic Y buscando Ir cubriendo Cosas nuevas De Sonic De verdad Los recuerdos Los mejores recuerdos De mi infancia Siendo fan de Sonic Los tengo Ahí Por supuesto Que después Cierto Me pusieron en internet Acá en la casa La vida me volvió A cambiar Derechamente Ya Tuve acceso Derechamente Acá en mi casa Toda esa información Gracias justamente A Tener internet Acá en mi casa Y Acceso a Frontpage Microsoft Frontpage Le estamos hablando HTML Si es que 1.0 Cierto Gracias a eso Pude lanzar Sonic Paradise Creo Si no me equivoco Que Primero No Sonic Paradise Primero apareció En un Web hosting Gratuito Que era Chinranet Chinranet Si no me equivoco Era un hosting Español Gratuito Que se lo llevó El señor Cierto Y de ahí Sonic Paradise Estuvo vagando Cierto Como gitano Hasta que Finalmente Desembocó SonicParis.net Que es El sitio web Que toda la gente Conoce hasta el día de hoy Pero esos eran Grandes momentos Momentos muy gratos Que yo recuerdo Como mucho niño De mi época Como Niño Fan de Sonic De verdad Grandes Grandes recuerdos Y por supuesto En internet Claramente Sonic Spain Sonic Raikai También Por supuesto Y Derechamente Cuando llegaron Acá Mis grandes amigos Rakari Ashley Gracias a A Sonic Anniversary Cierto Y Sonic Paradise Derechamente Fue el tiempo Gracias a Sonic Anniversary Que posteriormente Sería Sonic Generations Ese fue el tiempo En el que yo diría Que Sonic Paradise Derechamente Se Se consolidó Porque Justamente Con la llegada De Ashley Rakari Y por supuesto Después nos trajeron Mis amigos Nirmuji En Alpha 3 Ex Dimple Que también Fue parte Sigue siendo parte También De Sonic Paradise Hasta el día de hoy Con la llegada De ellos Cierto El sitio web Se consolidó Y ya Se cumplió Ese objetivo Que siempre había tenido Desde el inicio Sonic Paradise Que era que Fue un medio Destacado No solamente En español Sino que a nivel Internacional Y justamente La consolidación De Sonic Paradise Por lo menos Yo en la radio En la radio En las emisiones Globales Que no se produce Gracias Y se grababa Y se emitía O simplemente Hablábamos Todos juntos Y tú Hacías La hora Luego empezamos A hacer frutos Todo el otro Bueno Eso fue Derechamente En Radio Sonic Universidad Después Y si es que Recuerdo que La radio De Sonic Spain Eran capítulos Cerrados Que se emitían En la radio De Sonic Se subían Como post En el MP3 Y aparte Se emitían En la radio De Sonic Unión Exacto Exacto Bueno ¿Qué le parece Si dejamos Todo lo que fue? Porque hay que Hablar de eso También Si le dejamos Para otro capítulo Todo lo que fue Nuestra experiencia De Sonic Unión Radio Hubo ahí Muchas cosas Hicimos Muchas cosas Muy divertidas En Sonic Unión Radio La hora De la erizo Partió ahí Todos los capítulos En solitario De la hora De erizo Yo Se hicieron ahí El fruto del ocio Como olvidarlo Programón Lo pasábamos muy bien En ese entonces ¿Qué más hicimos ahí? Hicimos muchas cosas La maratón De los 18 Por supuesto Como olvidarlo La maratón De los 18 Usted también Tenía su programa Aparte En Radio Sonic Universe ¿Cómo era? ¿Cómo se llamaba? Yo Fanny Papi Era un programa De misterio Juego Es que era Un texto Exacto Sí Hicimos muchas cosas De verdad Y yo sé Que la gente Que sigue Sonic Paradise Que conoció El foro Sonic Universe Que conoció La radio Sonic Universe Y todas Y todas esas Iniciativas Muy geniales Que tuvimos Se deben acordar Yo creo que ya Para otro capítulo Que puede ser Para el siguiente Podemos dejar Todo lo que fue La radio Sonic Universe Y acordarnos De todos esos momentos Geniales Que vivimos Con todos esos programas Pero bueno Ya llegamos A las dos horas Del programa Sabíamos Que nos íbamos A pasar de la hora Pero no nos importó Porque Teníamos mucho Que comentar Grandes recuerdos Vivimos acá Pero ya Tenemos que Acabar con el programa Del día de hoy Muchas gracias A todos quienes Nos escucharon De verdad Muchas gracias Ash Y por estar con nosotros Un día más Muchas gracias Y a ver si El próximo programa No se retrasa tanto Hombre Si tenemos ahí Las informaciones Del panel De SDXW Habrá que hacerle honor Y hablar De lo que salga Si Yo creo que Para el panel Para el primer Especial del panel De SDXW Creo que vamos a dedicar Todo el programa Eso No sé si hay tiempo Para algo más Pero si Obviamente Lo vamos a hacer Y que la gente No tenga duda No hay que Ninguna duda Que vamos a hacer Un podcast especial Del panel De SDXW Ojalá Justo después De que termine el panel Para tener ahí Las impresiones frescas Pero no tenga Ninguna duda De que lo vamos a hacer Así que no se preocupe Por eso Que eso ya está cubierto Muchas gracias RACAR Por estar con nosotros También Una semana más Gracias a ti Y a todos Los que nos escuché Yo siempre he encantado Y a ver si esta vez No tardamos tanto Antes de volver a Rami Cuando salga Así es Muchas gracias Neil Mugen Por estar con nosotros También Muchas gracias Jack Y aquí estaremos La próxima vez Esperemos que Al tiempo De que se anuncie Seguir Ya toda la información En el panel Así que tendremos Ahí una charla Larga Para ver Que nos Para Información De la próxima Revisión Así que Ahí estaremos Un saludo a todos Muy bien amigos Yo soy Jack Wallace Y esto ha sido Un nuevo episodio Después de mil años De la hora del ISO El podcast de Sonic Para que estén bien Nos escuchamos pronto Chau Un saludo a todos De la hora del ISO De la hora del ISO De la hora del ISO De la hora del ISO